¡Aplausos! ¡Aplausos! La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los emprendedores de esta localidad. Han finalizado el proyecto 13 proyectos emprendedores. Durante cinco meses han recibido 60 horas lectivas, una media de 40 horas de mentoring personalizado. Son proyectos que buscan dar respuesta a potenciales necesidades de clientes en áreas como servicios profesionales, artesanía, bienestar, ocio y otros. Estos proyectos forman parte ya de los más de 200 proyectos y más de 300 emprendedores que han nacido y han crecido en los 12 espacios coworking que EOI y la Junta han puesto en marcha en esta comunidad desde 2016. Finalmente, quiero dirigirme particularmente a los emprendedores para desearos toda la suerte del mundo para que tanto vuestros proyectos profesionales como vuestros sueños se hagan realidad y agradecer al equipo de profesores y mentores personalizados en María José todo el trabajo que han hecho durante estos cinco meses. También quiero recordaros a los emprendedores que la EOI estará a lo largo de toda vuestra vida profesional ahí donde nos necesitéis. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, yo voy a ser tan breve como Pilar o más. Simplemente en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha quiero felicitaros a la Escuela de Organización Industrial que es un socio importante y un socio estratégico del Gobierno de Emiliano García Page en todo lo que son políticas de empleo y en particular en materia de emprendimiento. Quiero agradecer también agradecer también a la Cámara de Comercio que nos acoja en su casa, que también es un socio y vecino nuestro. A muchos de vosotros ya os conozco porque he visitado varias veces el coworking y sé el trabajo que habéis venido realizando durante estos meses. Entonces, algo muy importante y en lo que estamos implicados desde el Gobierno regional como es fomentar la creación de empresas. Hoy en día yo creo que todos tenemos claro que para que la economía funcione el verdadero motor, lo que impulsa realmente a la economía son las empresas y soy los emprendedores. Y es importante vuestra iniciativa, poneros en marcha a la hora de montar un negocio en estos días, en estos días que corren y más en un lugar como Talavera y su comarca que no pasa por su mejor momento. Y hay que alabar vuestra valentía y vuestro esfuerzo y desearos que os vaya muy bien en esta andadura empresarial. Ya habéis tenido el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de este coworking, pero lo que quiero es que sepáis que queremos también ser un socio vuestro a lo largo del desarrollo y de vuestro trabajo en vuestra empresa. No solo con la próxima convocatoria de ayudas al inicio de actividad que pondremos en marcha, unas ayudas al inicio de actividad que le hemos dado una vuelta en las últimas convocatorias, porque en la anterior legislatura había un problema y es que tú podías montar una empresa, el Gobierno te podía dar una ayuda de hasta 3.000 euros, pero el problema es que si te iba mal en tu negocio al final tenías que coger y devolver ese dinero. Y muchas veces esto de montar una empresa, montar un negocio, en realidad es un salto al vacío y de lo que se trata no es de que sea un salto sin red. Yo creo que una de las cosas que hay que superar cuando pones en marcha un negocio, cuando pones en marcha una empresa, es el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse. Y eso tenemos un ejemplo en la mayoría de los grandes empresarios a nivel mundial. Microsoft se ha equivocado muchas veces, Steve Jobs se equivocó muchas veces y lo superaron, lo sacaron adelante y son figuras que tenemos ahí que tenemos que tener en cuenta. Por eso, para que perdáis el miedo al fracaso, lo que hemos hecho con las ayudas a la iniciada actividad es que si en un momento dado tenéis algún problema, si el negocio no funciona por lo que sea, pues que no tengáis la losa de tener que devolver ese dinero, sino que tengáis la tranquilidad de que en un momento dado no vais a tener que devolver esas subvenciones. Y también para la inversión que tengáis, que necesitéis, para el proyecto empresarial en el que os habéis embarcado, pues hemos puesto en marcha la convocatoria de ayudas del Plan Adelante, de ayudarse a la inversión, desde 5.000 euros hasta 900.000 euros y si necesitáis más de 900.000 euros no os preocupéis porque os apoyamos en el proyecto a través de la convocatoria de incentivos regionales. O sea, esto no tiene límite y de lo que se trata es de que aquí se implanten empresas. Una convocatoria de ayudas a la inversión que también le hemos dado una vuelta porque nos encontramos con el problema de que las convocatorias, ya sabéis, que por procedimiento administrativo tienen que tener un plazo. Una vez que terminaba el plazo, si llegaba a una empresa, tenía un proyecto de inversión, quería introducir una maquinaria nueva o quería ponerse en marcha, pues tenía que esperar a la siguiente convocatoria. Y esa rémora también hemos acabado con ella y esta convocatoria lo que hace es que fija un plazo para presentar proyectos, pero una vez que ese plazo se cierra, podéis seguir presentando proyectos y esos proyectos serán tenidos en cuenta en la siguiente convocatoria, que además son inversiones que se pueden extender a lo largo de 24 meses, de un plazo de dos años. Yo os he prometido que iba a ser más breve que Pilar, así que no me voy a extender más. Quiero desearos mucha suerte en esta singladura que habéis tomado y quiero desearos que finalmente, no que lleguéis a buen puerto, pero sí como el poema de Cavafis, que este viaje a IT acá que emprendáis, que sea muy muy largo, que viváis muchas experiencias, muchas aventuras y que tengáis mucha suerte con vuestra empresa. Muchas gracias. Yo la primera vez que di una conferencia me dieron un consejo muy bueno, que es que siempre que se da una conferencia, siempre que se da una charla, hay que contar una historia. Y hoy es un día de historias, hoy vamos a contar muchas historias. Hoy vamos a contar muchas historias. Vamos a contar historias de aventuras, vamos a contar historias de magia, vamos a contar historias de superación y vamos a contar las historias particulares de cada uno de los co-workers que han participado en el co-working de Talavera de la Reina. Son muchas historias, pero todas ellas tienen un factor en común. ¿Cuál factor? La ilusión, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo el emprendimiento. Comenzamos el Demo Day con los proyectos que ha dirigido Juanjo López y creo que lo conveniente es que sea Juanjo quien presente a sus co-workers, puesto que ha trabajado con ellos. Buenas tardes a todos, un placer conoceros, que con todos no había coincidido. Y nada, espero que disfrutéis con los proyectos de mis chicos, que la verdad que han hecho un esfuerzo muy grande y yo personalmente me siento muy orgulloso de ellos. La primera, Ana Gadea, os va a presentar Somos Vir, que es un estudio creativo. Vir significa nosotros en alemán y como nosotros no somos otros diseñadores más, Vir no es otro blog con tutoriales más, no es otra tienda más y no es otro estudio de diseño más. Vir es, quedaros con esta imagen porque nos define, el lado derecho del cerebro de nuestros clientes, es decir, la parte creativa y emocional. Soy Ana, soy emprendedora y soy la mitad de Vir. ¿Sabéis eso de que nuestro cerebro está dividido en dos, donde la parte izquierda es la parte racional y la parte derecha es la parte creativa y emocional? Bien, pues yo creo que tengo dos lados derecho del cerebro y como me sobra uno, pues lo comparto con emprendedores y con empresarios que creen que no tienen esa parte. Y digo creen porque todos somos creativos, lo único que a lo mejor de pequeño no les potenciaron bien esa parte y cuando se habla de creatividad todo el mundo empieza como, uff, yo es que yo no soy creativa, o sea, yo no, a mí eso no se me da bien. Es como un miedo que está detectado en mucha gente y más en el mundo emprendedor y de los empresarios. Por eso es que nos hemos autoproclamado como la parte derecha del cerebro que todo emprendedor y empresario necesita. Ayudamos a emprendedores y empresarios, como pueden ser periodistas, abogados, contables, a verse como ellos siempre han querido verse pero que no lo han podido hacer porque no tienen los conocimientos necesarios para ello. Es como para poner un ejemplo práctico, cuando vas al oculista y te ponen las gafas ortopédicas y te van pasando lentes hasta que consigues ver todo nítido. Bien, pues en Vir tenemos las herramientas para conseguir que nuestros emprendedores o empresarios, nuestros futuros clientes, se vean nítidos y lo vean todo perfecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo les ayudamos a quitar ese miedo y a pasar a la acción? Pues tenemos seis servicios. Branding, web, diseño para redes sociales, bonos de diseño, mantenimiento y vídeo. Branding incluye logotipo, tarjetas de visita, folletos, carteles. Web puede ser una web desde una web corporativa hasta una tienda online. Diseño para redes sociales para que toda la imagen que ya se ha creado tenga coherencia y no se quede perdida. Bonos de diseño puntuales y por horas para servicios que puedan aparecer después de tener todo ya lanzado. Mantenimiento de todo el mantenimiento técnico que hay detrás de una web. Y vídeo que puede ser vídeo para redes sociales, vídeo para vídeos corporativos. Hemos creado también tres packs para poder agrupar esto y que no sea tan complejo. Está el medio cerebro frito que incluye branding y una web corporativa. El segundo es cerebro frito completo que incluye un branding más completo y una web corporativa y suscripción para redes sociales, imágenes para redes sociales. Y el cerebro frito extra que incluye lo que ya os he contado y además el mantenimiento anual. ¿Cómo hacemos todo esto nosotros? ¿Cómo pasamos a la acción? Pues con cuatro pasos muy sencillos. El primero es un briefing, recopilamos toda la información del cliente, nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a diseñar, empezamos a hacerlo. Revisiones para modificar todo lo que no esté perfecto y quede ok. Y el cuarto paso sería publicar todo y festejar. Sabemos que hay competencia, pero también sabemos que somos distintos y únicos. ¿Por qué? Porque somos creativos, somos emocionales y no queremos monederos fritos. No queremos monederos fritos, ¿qué significa esto? Sabemos que hay emprendedores que al principio no tienen importe suficiente o no tienen presupuesto suficiente para comenzar. Y para ello hemos creado una tienda llena de, bueno, llena, estamos empezando a tener plantillas de logos y plantillas web que nosotros las instalamos mismos. Detrás de todo esto estoy yo, que soy Ana Gadea, soy diseñadora gráfica y diseñadora web y Ignacio Sánchez, que es editor de vídeo en Mediaset. Y si queréis conocer más sobre nosotros, pues podéis visitar nuestra página web www.somaufir.com, que nos hará mogollón de ilusión. Muchas gracias. Aplausos. Ya os he dicho que os gustaría. La siguiente es Geraldine Valero, que ya tiene experiencia empresarial y inicia un nuevo proyecto que se llama Visual Art. Que es precisamente quien se ha encargado de maquetar estos cartelitos, el fotocall y algunas cosas que hay en el evento. Hola, buenas tardes. Gracias por venir hasta acá. Como ha dicho mi compañera, ser creativo cuesta en este mundo a veces y mi empresa va un poco de ello. Nosotros creemos en la moda, pero más creemos lo que quiere decir la gente, lo que quiere comunicar. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no somos una imprenta, somos una empresa de diseño creativo. Creemos que en una camiseta podemos personalizar un diseño creativo y un estampar de forma textil. ¿Cuál es nuestra filosofía? Que una camiseta es más que un trozo de tela. Creemos que la vida es muy bonita para llevar la ropa aburrida. ¿Y cómo lo hacemos? Una camiseta puede ser un soporte de mensajes corporativos. Una camiseta puede ser una declaración de intenciones. Una camiseta puede ser un vehículo de emociones. Y me detengo aquí un poquito porque un vehículo de emociones me ha pasado muchas veces que me han pedido una camiseta para el día del padre, un nacimiento, y ha sido tan bonito entregarla que me emocionaba yo misma en nacerla, en entregarla. Somos parte de la vida también de la gente. Nuestros clientes se definen en dos segmentos. Los particulares y las empresas. Los particulares siempre es el deseo de comunicarse. Comunicarse a través de lo que llevan, de lo que quieren expresar. ¿Y cómo nos comunicamos? A través de frases motivacionales, a través de pertenencia de un grupo, a través del humor, que siempre viene bien. Hay gente que le gusta mucho el humor. Y también de mensajes con emociones, como lo he dicho antes. Para la empresa somos un soporte que ayudamos mucho porque sus logos y sus frases corporativas las podemos poner en diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, este es un cliente que tenemos en Madrid que nos ha pedido los mandiles, las camisetas, la sudadera, las chapitas. Otra línea de producto que tenemos también es visualar deporte, ropa deportiva, visualar decoración, visualar bolsos y hemos agregado últimamente visualar niños. Algunos de nuestros trabajos han sido aquí mismo, como ha dicho mi mentor, con Daniel Torres, que ha sido nuestro coach. Ha creído mucho en nosotros. Ahí está disfrutando una de sus camisetas. Un grupo de Talavera, el 403, que es un grupo de musical. Y nuestra queridísima María José, que ha creído en el proyecto desde el principio y se lo agradecemos mucho. Estas son nuestras formas de contactarse con nosotros. Y luego aquí en la oficinita de al lado pueden pasar a ver mi trabajo. Y les regalo esta frase, que como estamos en Castilla-La Mancha y es del Quijote, si los perros ladran, Sancho, es señal que avanzamos. Que nadie los deje con un sueño sin hacerlo. ¿Vale? Gracias. Ahora le toca también a una persona que ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha sido muy riguroso y ha hecho un gran proyecto, que es Álvaro Torres, de revista Forma Emprende. Buenas tardes. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es el concepto de economía social? Pueden gastar la mano a lo que lo conozcan. Veo que es nada más una sola persona. Bueno, mi proyecto se llama Forma Emprende. Y es un punto de encuentro para las entidades y empresas sociales, para los formadores sociales y para los emprendedores sociales. Un punto de encuentro para las entidades y empresas sociales, que son aquellas empresas que, aparte de ser rentables, están generando una actividad, un impacto social. Perdón. Entre esas tenemos las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y las mutualidades. Le voy a poner un ejemplo de que es una empresa social. En el periódico El Mundo, salió publicado en la revista Papel, la revolución autista de la informática. Esta empresa tiene entre sus empleados a informáticos autistas. Como pueden ver, no es una ONG. Es una empresa que está creando un impacto social positivo dentro de la comunidad autista. También es un punto de encuentro para los formadores sociales, que son aquellas personas que nos enseñan habilidades para que podamos entrar a esta nueva economía. Y también para los emprendedores sociales, que son personas que, como yo, detectamos una necesidad en el mercado y creamos una empresa para solucionar esa necesidad. Esto es Forma Emprende. Es un sitio para estar informado, para estar actualizado y para que todos aquellos actores de la economía social puedan publicitarse. Actualmente, ni en América Latina, ni en España, existe un sitio como este. ¿Cómo funciona? Forma Emprende es una revista online y próximamente en papel, en la cual se va a monetizar a través de la publicidad que saquemos de ellas. Y sus publicaciones van a hacer eventos, noticias, todo enmarcado de la economía social. Pero Forma Emprende no es solamente una revista. Es formación no reglada, todos ellos encuadrados en la economía social. A través de formadores locales, hemos desarrollado cursos y talleres. En un futuro, vamos a sacar lo que son eventos formativos especiales, en convenio o entidades privadas, en las cuales van a ser exposiciones y ferias. En estos últimos cinco meses, gracias a la Cámara de Comercio y a la EOI, hemos desarrollado y validado esta idea de negocio. También contado con la colaboración de particulares, como José Luis Bodas, presidente de la Fundación Futurar, en la cual me ha ayudado a difundir esta idea en la ciudad de Talavera. Con Judy Vega, formadora de Potenciando Encelencia, hemos organizado un encuentro de neuroempoderamiento, que vamos a realizar en el mes de enero. Y con la socióloga y formadora María Olga Ávila, hemos desarrollado una serie de cursos y talleres que ya estamos comercializando a través de las redes sociales. Actualmente, este proyecto está liderado por mí. Y está abierto a las personas que quieran ingresar a este magnífico proyecto a conocer más de él, ahorita en el espacio de networking. Forma Emprende, tenemos dos portales. En el área de formación, tenemos en el portal formaguionemprende.ex, en la cual estaremos dando toda la información de la parte formativa. Y los invito a que se suscriban de manera gratuita, para que reciban todas esas noticias de la economía social, en revistaformaemprende.com. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora ha llegado el momento de presentaros a la que probablemente será la mejor fotógrafa de España en muy poco tiempo, porque yo creo que os va a demostrar que ya casi ya lo es. Y nada, es Alex Casas, del estudio de fotografía. Imaginaos un cementerio lleno de lápidas, y en cada lápida una inscripción. Tres años, ocho meses y quince días. Seis años, cuatro meses y catorce días. Y un viajero curioso, que pasa por allí, mira y entra. Comienza a leer y comienza a llorar, se pone triste. ¿Qué ocurre en este pueblo? ¿Qué extraña maldición tienen? ¿Por qué viven tan poco tiempo en esta aldea? El jardinero le ve llorando y se acerca, y pregunta. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Por qué llora usted, caballero? ¿Será por algún familiar? No, es por los niños de este pueblo. ¿Por qué viven tan poco tiempo? El jardinero sonríe y le cuenta la historia de este pueblo, donde a cada niño, al cumplir quince años, les regalan unas tablillas, donde van apuntando sus momentos de felicidad y cuánto tiempo duran esos momentos. ¿Cuánto tiempo dura un momento de felicidad? ¿Cuánto tiempo dura una sonrisa o un abrazo? ¿Cuánto tiempo permanecen en nuestras memorias antes de desaparecer? En este pueblo, apuntan sus momentos felices en la tablilla para no olvidarlos. Y cuando alguien fallece, se hace recuento de esos momentos felices. Porque en este pueblo creen que solo es vida el tiempo que uno vive feliz. Buenas tardes, soy Alex Casas y soy fotógrafa de emociones. Soy fotógrafa, soy formadora y soy emprendedora. He aprendido con maestros de reconocido prestigio en el sector y he trabajado al lado de algunos de los mejores fotógrafos del país y del mundo, como Pedro Cabrera, mejor fotógrafo por Ferles en 2015. Con mi proyecto Alex Casas, lo que hago es eterno lo efímero para atesorar las emociones de mis clientes. ¿Y quiénes son mis clientes? Preguntarán ustedes. Me dirijo a tres segmentos de clientes. El primero, particulares, a quienes ofrezco fotografía de familia, de boda, de comunión. El segundo, empresarios, empresas, a quienes ofrezco desde fotografía, imagen de marca, hasta la cobertura de un evento como podría ser este Demo Day de hoy. Y tercero, asociaciones, colegios, agrupaciones, ayuntamientos, a quienes ofrezco un taller formativo sobre fotografía y autoestima con retratos de los participantes. Cuando he realizado este proyecto para Cruz Roja Talavera, hemos llegado a ser portada de la revista de socios en el mes de junio, con más de un millón de ejemplares de tirada. Y además, recientemente, este mismo proyecto acaba de ser nombrado como buena práctica en Bruselas, por parte del Fondo Social Europeo. Si ustedes quieren, les invito a buscarlo en YouTube. Se llama La Fuerza de una Imagen, de Pulsa Empleo. Tengo distintos paquetes con distintos precios para asegurarme de que cubro todas las necesidades de mis clientes. Aquí ven uno de particulares y otro de empresas. Porque, como ven, no es lo mismo trabajar durante una hora que durante 15. La estrategia de marketing va a ser, sobre todo, en redes sociales y de forma estacional. Es decir, durante la época de bodas voy a mostrar, voy a publicitar las bodas y durante el resto del año, el resto de productos. Las fotografías que realizo son como aquellas tablillas de las que les hablaba al principio. Aquellas tablillas que hacían eterno lo efímero. Con mi marca, Ales Casas, exactamente eso es lo que hago. Hago eterno lo efímero. Muchas gracias. Bueno, os hemos prometido historias y ya vamos teniendo historias. Y después de la preciosa historia de Ales Casas, vamos a tener una historia de aventuras, lugares lejanos, kilómetros de carretera, arenas. Os presento a Judith Tovalla, que nos va a contar cómo una pasión puede llegar a ser un proyecto de emprendimiento. Pues soy Judith Tovalla, soy de Asturias, de un pueblecito pequeño de la costa de Vía Viciosa, Capital Manzanera y de la Sidra, os sonará. En mi generación no teníamos tanta facilidad como tenéis ahora de todos estos apoyos, estas ayudas. Digamos que nosotros sí éramos emprendedores de verdaderos sueños, porque no teníamos absolutamente nada de información ni de tecnología a nuestro alcance. Entonces era un verdadero lujo poder soñar o tener la suficiente capacidad para soñar todo lo que querías. Tuve la oportunidad con 11 años, esta mente inquieta que me devoraba desde que nací, de participar en un grupo folclórico, Aires de Asturias, y de empezar muy temprano a moverme por toda Europa. Eso, digamos, que alimentó un poquitín más todavía esa necesidad de conocer, de satisfacer todo lo que yo pensaba que había más allá, un kilómetro más allá, una frontera más allá. Y bueno, gracias a lo que fue el baile empecé a moverme y empecé a querer saber de verdad lo que yo quería, que era convivir, conocer, saber todo lo que fuera relacionarme con el mundo, más adelante de lo que era mi entorno, que no era que estuviera disgustada con él, sino que quería más. Yo tenía un desconocimiento total. En un pueblo pequeño no tienes tanta información como la que tenemos ahora. Para mí todo lo que había era el deporte y era el ejército, era lo que me sonaba, lo que oía por ahí, y era lo que me gustaba. Pero ¿qué pasa? Que ni tenía posibilidad de hacer deporte, porque vivía muy lejos de todo lo que pudiera acompañar a hacer una práctica deportiva, ni las mujeres en aquella época podíamos acceder al ejército, o sea, estábamos vetadas, no podíamos entrar a lo que yo quería. Nada, 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 nada. No te preocupes. Gracias. Si sobrevivía al Sahara, yo creo que sobreviviría a los tacones y al escalón. Bueno, vamos a seguir, no nos vamos a distraer mucho, que tengo muy poco tiempo y muchas historias que contaros. ¿Cuál era entonces una alternativa que me podía dar las dos cosas, el deporte y algo parecido a un uniforme y a un ejército? La policía local. Con 21 años juro y prometo en la policía local de Gijón. Entonces, de esa manera, yo tuve acceso a lo que más o menos podía. Entro a formar parte del grupo de motoristas, de la sección de tráfico, que era un sueño para mí el poder subirme a una moto aquellos domingos desde que era cría viendo a Ángel Nieto por la mañana en aquel programa deportivo que había. O sea, era un sueño. Digo, ¿yo cuándo podré hacer lo que hace Ángel Nieto? Pues no era lo mismo, pero era parecido. Eran dos ruedas. Y, ¿qué era otra cosa que me quería? Entré en el equipo de Pentlaton de la policía. O sea, ya podía hacer deporte, ya podía competir y muy orgullosa que fui la única que llevó medallas para Asturias. Algún madrileño se quedó ahí colgado. Pero, como todo, pues tiene un principio y un final y yo lo chafo. O sea, meto la pata, me equivoco y asumo un rol que no me viene para nada con mi personalidad, que es casarme. Mal matrimonio, mucho peor divorcio. Como os digo, un mal matrimonio, un peor divorcio que acaba en fármacos, en una depresión, en una anoresia. Y llega un momento en el que digo, un día me levanto, tiro los fármacos a la basura y salgo, me pongo las zapatillas, voy a un concesionario y digo, me voy a comprar una moto. No sé ni cómo me la vendieron, porque no tenía ni un euro. O sea, mi miseria económica era enorme. Pero bueno, ahí estuve y empecé. Empecé a lo que era lo que yo quería, viajar, viajar fuera, sola, no me importaba. Yo no llevaba dinero. Mi primer viaje en motos, puedo decir que llevaba dos paquetes de pipos y 30 euros para llenar el depósito. Y ahí pasé un fin de semana largo. No sé cómo lo hice, pero lo pasé. Y me encantó. Me encantó la experiencia. Mientras tú dices dinero para la moto y para echarle gasolina, comer era superficial. Dormir en cualquier cuneta valía. Luego surge, empiezas siempre a viajar, a moverte, empiezas a ver, a conocer. Y tengo la oportunidad en 2013 de empezar un antes y un después, de hacer este viaje, 20 mares. Y diréis, 20 mares. Europa tiene 21 mares. En principio yo pensé que eran 20, por eso le puse el nombre al viaje. Pero eran 21. 20 mares supuso un antes y un después porque fue el comienzo de empezar a viajar para los demás. Hasta entonces lo había hecho de forma anónima, para mí, para mis sentimientos, para llenarme yo. Pero con este viaje, al ser esponsorizada, ya empezaba a tener que moverme en un ambiente donde para mí era totalmente desconocido. Yo no sabía montar un PowerPoint, yo no sabía comunicarme con la prensa, yo no sabía absolutamente nada. Fui aprendiendo. O sea, otra emprendedora más. Empecé a aprender, mi hijo me enseñaba a hacer las cosas en Internet. No tenía ni idea de lo que era nada. 20 mares surgió de la casualidad de ver una lista en Internet que ponía los 20 mares de Europa. Pues sí, tenemos 21 mares en Europa. 27.000 kilómetros, 45 días y 19 países. No os puedo decir más sola. En una moto que no conocía porque me la dieron 10 días antes. No llegaba ni al suelo. Pero la cargué y dije para adelante. Llevaba muy pocos recursos, muy pocos. Os puedo decir que dormí en cunetas, dormí en paradas de autobús. Comí bocadillos cuando lo sabía. Pero fue un viaje espectacular. Fue un viaje espectacular que recordaré siempre porque fue como un viaje a través de una enciclopedia. 19 países tan diferentes. Imaginaros. De España, Italia, Grecia, Turquía, Rusia. Sales a Noruega. O sea, ese cambio cultural tan grande de gente, de costumbres, de gastronomía, de todo. De todo porque lo ibas viviendo. No llevaba mapas. Iba preguntando por dónde voy para aquí, por dónde voy para allí. ¿Cuál es el camino más bonito? La gente se involucraba, ¿no? Te preguntaban. Te veían parar y ya lo primero. La gente es buena. Y el mundo que hay ahí fuera más adelante es bueno. Otra cosa es cómo vayamos nosotros. Y yo siempre digo que con una sonrisa se llega a cualquier parte. Con una sonrisa y educación se llega a cualquier sitio. Y no necesité hablar idiomas. Sabía un poco de francés. Cuatro palabras en inglés que luego supe que estaban maldichas y que no servían de nada. Pero con los gestos me apañé perfectamente y disfruté como nadie de este viaje. Pues aquí Santa Sofía, la plaza de Estambul, San Basilio, en Rusia, en Moscú. Meteora, la bola en Cabo Norte. Eran mecas. Mecas de los moteros. Porque todos los moteros os dirán yo quiero llegar a Cabo Norte. Mecas de otros viajeros. Eran sitios espectaculares que descubres, ¿no? Antes de llegar a Meteora me dio una lipotimia. No tenía agua. Fui, rodé, quería llegar, quería llegar, quería llegar. Al final me tuve que parar. Una señora me atendió. Y, bueno, pues me abanicaron, me dieron agua. Son situaciones que te hacen convivir con la gente. Y esa gente que te ayuda te marca tanto. Aprendes tanto de humildad que necesitas más. Cada vez necesitas viajar más. ¿Conoces cosas que aquí en España no tenemos? Las motos rata que hay en las concentraciones del norte de Europa. Haces familias, ¿no? Como esta que es la de Rennes, mi familia en Rennes. En Sivas. En Turquía también tengo otra familia que me invitaron a comer en la noche del Ramadán. Sin conocerme de nada. ¿Ves cosas curiosas para nosotros los pilotos? ¿Cómo disfruta una familia entera de la moto? No como aquí que vamos uno, vamos dos. En Francia, por ejemplo, disfrutan la familia completa. No tiene por qué separarse una afición o un gusto de lo que es la familia. Pues conoces culturas, escoceses, cómo se mueven, cómo viven sus fiestas. La sirenita. En este viaje también quise conocer, aquí me veis en el Elbrus, 22 glaciares, tiene el pico más alto de Europa. Decidimos que en este viaje, o decidí, aunque luego en cuatro etapas me encontré con un motero de Cataluña, decidí que quería ver el pico más alto de Europa, ya que tenía oportunidad y pasaba cerca, y el pozo más profundo. El pico más alto es el Elbrus, ahí estuvimos. Y el pozo más profundo estaba en el norte del todo, de Rusia, ya casi con Noruega, pero ahí no pudimos entrar porque había una valla, era dentro de una mina y estaba todo militarizado y no nos permitieron el paso. Conoces cosas curiosas como la iglesia más antigua de Europa, en Madera, la Deal, en Noruega. Y, bueno, algo muy conocido por todos vosotros como puede ser París. Fue un viaje espectacular, como os digo, que algún día repetiré, incluso hay gente que me está pidiendo, oye, vamos a hacerlo, vamos a juntar el dinero, vamos a ahorrar, vamos a movernos como podamos y volver a hacerlo. Pero es una experiencia única y os la recomiendo. En 2015, esto fue en 2013, ya en 2015, después de mucho vagar, seguir viajando, y ya metido más en que ya te llaman para que cuentes tu historia, ya lo comunicas, ya transmites, ya compartes toda esa experiencia, ese sentimiento que llevas dentro y que vas aprendiendo. En 2015, grabando un programa para televisión, tengo un accidente, me rompo una vértebra y tengo traumatismo cranoencefálico. La verdad es que tuve mucha suerte porque salí bien parada, no fue una recuperación de tres meses, tres meses porque yo quise, porque dije a los tres meses me subo a la moto y me subí a la moto. No porque el médico me diese ningún alta, porque no quiso dármelo hasta dos o tres meses después, más adelante. En 2015 me propone un motero de Granada a hacer un viaje, a hacer un viaje a través del Sáhara, o sea, una parte pequeña del Sáhara, no todo. Para mí fue algo muy difícil de decir sí, porque yo tenía un corsé de hierro, había pocos días que me había tenido el accidente, y bueno, era difícil decir sí a aquello teniendo como estaba la espalda y la cabeza. Pero dije que sí, y en septiembre-octubre me planteé en el Sáhara con unos dolores tremendos, pero acabé la travesía, no la acabé en moto, pero la acabé en 4x4. Cuando conocí a este chico, a José Manuel Barros, vi que su forma de viajar era muy similar a la mía. No contábamos con dinero, sino que contábamos con ilusión. Dormíamos en cualquier parte, si había que estar sin comer, estábamos sin comer, y si había que estar sin beber, estábamos sin beber. Y decidimos que para nosotros lo más importante eran los viajes. Entonces juntamos nuestras fuerzas y empezamos a pensar en hacer cosas que nadie hubiera hecho con anterioridad. Y tomamos como ejemplo o como lema esto que decían cuando los primeros, que cruzaba el océano el primer correo, decíamos, hemos hecho todos los cálculos, nuestra idea es irrealizable, solo queda una cosa por hacer, realizarla. Eso también va para vosotros, los emprendedores. Montamos, como os digo, el equipo, ya podemos hacer cosas que uno solo no puede hacer, porque ya siendo dos personas ya vamos más protegidos, y empezamos a pensar cómo elaborar cada aventura que vamos a hacer a partir de aquí. Lleva una preparación tremenda, cada viaje lleva meses y meses de preparación, no es decir, ala, tengo ganas, me voy y para adelante. No, hay que pensar en una ruta. No se puede atravesar un lugar o ir por cualquier parte. No hay que estudiar qué peligros hay, qué terreno hay, qué me voy a encontrar, cómo va a ser la durabilidad, todo. Recursos, voy a tener agua, voy a tener dónde comprar comida, voy a tener un médico cerca, no lo voy a tener, hay que contar con todo eso. ¿Por qué? Muy básico, si no cuentas con alguna cosa de esas y te falla el viaje, pierdes el dinero, pierdes el tiempo, pierdes los patrocinadores, pierdes todo. Y la ilusión te puede perder también, te puedes venir abajo. Entonces, si todo lo llevas preparado y lo estudiado, todo puedes hacerlo. Clima, ¿qué pasa con el clima? Tienes que saber qué ropa llevar, va a hacer calor, va a hacer frío, voy a tener viento, no lo voy a tener, es en invierno, es en verano, ¿cuándo voy a hacer ese viaje? Y en bajo, ¿qué circunstancias climáticas? Los vehículos, yo no puedo llevar cualquier vehículo a un sitio, tengo que pensar que yo lo voy a manejar. Si pesa 200 kilos, yo no voy a poder atravesar la arena. Si pesa 100, sí. Si voy en bicicleta, tendré que buscar una que tenga la rueda ancha para poder avanzar entre la piedra y la arena. Si voy a ir corriendo, ¿qué voy a hacer? Entonces, vehículos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? Equipación. ¿Qué equipación necesito para hacer todo eso? En el Sahara no me puedo quitar la chaqueta, tengo que llevar una chaqueta que transpire, pero que no me la pueda quitar. ¿Por qué? Porque me deshidrataré. Entonces, tengo que pensar lo que voy a llevar puesto y lo que voy a llevar de repuesto. Y la comida. Aquí me veis preparando unos batidos. Si yo no tengo medios para llevar comida, yo tengo que buscarme la forma de estar alimentada y tener la suficientemente fuerza y carga calórica para poder avanzar. Entonces, todo tiene una importancia tremenda. Hay que estudiarlo muy bien todo. La primera aventura que hacemos juntos, el equipo de Motorcycle Experiences, M.E., la Sahara Crossing Total Autonomía. El Sahara lo había atravesado mucha gente. El París-Dakar pasaba por el Sahara. Pero nadie lo había atravesado en Total Autonomía. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser dos pilotos, vamos a ser dos motos y no va a haber nadie detrás. Que durante los 3.200 kilómetros que hicimos de pistas en el desierto no hubo ningún coche cerca, no hubo ningún helicóptero cerca ni nada cerca. Teníamos que llevar con nosotros el agua, cinco litros por cada persona y día. La gasolina para avanzar, porque solo teníamos dos puntos de repostaje, uno a mitad y otro al final. Entonces teníamos que llevar todo, la comida, la ropa, absolutamente todo iba encima de nuestra moto. Imaginaros, cuando una moto ya pesa 200 kilos, cárgala con todo eso y ponte encima. La moto pesa 300, 300 y pico kilos. Ahora ponte a badear ríos, ríos de arena, no son de agua, son de arena en el Sahara, a la temperatura que íbamos y con las dificultades que íbamos. La herramienta, todo lo llevábamos con nosotros. Aquí veis, cada vez que llegábamos a un río, un paso de río seco, que son arena, es pura arena donde te hundes, sobre todo si es a mediodía, la arena está blanda y te hundes más, hay que desmontar toda la moto, descargar todo el equipaje, vaciarla lo más posible. Uno la pasa y el otro empuja. Al final la vuelves a cargar y 200 metros más adelante o 300 hay otro río y vuelves a descargarla, vuelves a cargarla, vuelves a empujar. O sea, es una labor en equipo tremenda. Nos encontramos con trialeras, nos encontramos pasos donde más o menos pateando avanzabas y pasos muy complicados como este donde la piedra y la pendiente los hacían muy peligrosos. Hubo momentos estupendos de convivencia con pastores nómadas, como es este en un pozo, en el Afra. Aquí estamos repostando. Ya veis, sacábamos nuestra garrafa y en cualquier punto repostábamos. Los pocos momentos de parada los hacíamos a la sombra de la moto. No había ningún tipo de árbol ni de nada. Puede haber una acacia, pero debajo no puedes poner ni la moto ni tú debajo de una acacia, porque los pinchos son así de largos y muy fuertes. Esta baliza, por ejemplo, es del París-Dakar. Y aprovechamos algunos trozos de esa pista. Pasamos por antiguas ruinas de cuarteles militares españoles. Tendremos muy en cuenta también la historia. Acampamos en cualquier sitio. Ya veis que la soledad es infinita. No hay absolutamente nada. Y esto, que aquí no se ve muy bien, es una duna, un barján. Los barjanes son los pasos más complicados. ¿Por qué? Porque se mueven. Puedes pasar cien veces por ese paso, pero siempre pasarás por una zona diferente. Cuando llegas a un barján, no está en el mismo sitio hoy que mañana que pasado. Entonces hay que buscar el paso. Y eso es muy complicado. Hay mucha arena. Y eso es muy complicado. 1.768 kilómetros de pistas en bicicleta. 18 etapas. Un récord. No está registrado en Guinness porque no tengo dinero. Prefiero gastarme los mil y pico euros que me cobra Guinness para registrarlo. Prefiero gastarlos en otro viaje o en gasolina. Ya se registrará si alguien quiere aportar el dinero. Yo encantada. En esta travesía en bicicleta volví a encontrar a mi padre, que yo le amo a mi padre en Sáhara, que es este señor. Y cuando les llevé las fotografías del año anterior, cuando pasamos en moto, le caían unos lagrimones así de grandes, porque nunca se había visto en una fotografía. Fue muy emocionante. Convivimos aquella noche con ellos y puedo deciros que es una experiencia única. Son buena gente de verdad. Pues nuestros campamentos son así de simples. Aquí es en otro pozo, conviviendo con otro pastor bereber. La gente que nos encontramos allí son todo pastores. Muy pocos, pero son pastores. Son nómadas y viven, van, vienen. Lo que os decía de que hay que tener en cuenta el terreno, os digo, por ejemplo, este es el muro de Smara. El muro de Smara son construidos alrededor de las ciudades cuando los conflictos bélicos. Hay que tener en cuenta que dos kilómetros por delante del muro está minado. O sea, en esas zonas no te puedes salir de las pistas. Hay que saber por dónde pones los pies porque lo más probable es que saltes por los aires. Entonces, estudiar todas esas cosas lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y muchos contactos con militares, con todo lo que podamos, de todo lo que podamos extraer información. Aquí, pues nada, veis situaciones de la travesía. Y esta, por ejemplo, es cada mañana yo me tenía que vestir y desvestir por la noche dentro de la tienda de campaña. En el Sáhara si hay algo que permanece las 24 horas del día es el viento. Me habían dicho claramente que no se te meta la arena en el culot. ¿Por qué? Porque te hace llagas de las rozaduras. Entonces, yo me vestí y me desvestí adentro de la tienda para que esa arena no llegase a tener contacto con el culot y poder aguantar todas las etapas sin rozaduras porque sabía que eso me lastimaría mucho y no soy capaz de dejar un viaje. O sea, que seguiría a saber en dónde acabaría todo. Pero bueno, me fue bien, todas las precauciones que tomé fueron muy buenas y no tuve ningún problema de ese tipo como pensaba la gente. Veis que muchos kilómetros fueron sobre piedra. El 80% del Sáhara es piedra, piedra redonda, piedra cuadrada, pasos de ríos, acacias, pasos más complicados. Este río es el Afra, es muy ancho. Es más de un kilómetro de arena para cruzarlo. Ahí tuvimos la suerte de que los pastores estaban moviendo el ganado en esa zona. Entonces, tenían hecho un paso ellos ya con los 4x4 y eso nos facilitó mucho las cosas. Y ahora os voy a poner un vídeo, por favor. Yo espero que os guste porque es un poquitín, unos trocitos, nada más. Por falta de tiempo no puedo enseñaros todo lo que me gustaría ni contaros todo lo que quisiera. Pero bueno, yo creo que con este cortito vídeo os podéis hacer una idea de lo que pudo haber sido la travesía en bicicleta. A eso sumarle que eres mujer, que siempre te viene la regla cuando no tiene que venir. Que vas con un compañero de equipo, que no eres su pareja, pero que tienes que tener en cuenta que somos compañeros de equipo y que uno estamos para el otro. O sea, si tú me tienes que ayudar a vestirme y a desvestirme, me vas a ayudar. ¿Entiendes? No hay reparos en esas cosas, cuando quieras. Esto es el Boirat, es un pueblo. Al principio de la travesía fue destruido cuando los conflictos bélicos, ahora quedan cuatro casitas, y hay un pequeño colmado donde venden solamente huevos, té y latas de sardinas. Las latas de sardinas son el alimento básico de esta gente. Allí abajo les mantiene, las necesidades que tienen de pescado o de proteína buena, las toman a base de lata de sardina. Tus latas de sardinas, ¿no? Hoy comemos sardinas, que te daban mucha sed, por cierto, y siempre estabas, cada vez necesitabas beber más. Esta fue una etapa muy dura, fue la más larga, 110 kilómetros hice en ese día, y fue todo a través de piedras. Si os fijáis, suelto la mano, se me dormían las manos de la continua vibración de sujetar el manillar. Fue una etapa muy dura, hacía frío. Llevo un pañuelo envolviéndome, porque el viento me levantaba dolor de cabeza todo el rato, entonces me envolvía cada día en un pañuelo, y eso me ayudó a poder acabar. Si la piedra era difícil, cuando llegas a la arena, se complican más las cosas, aunque bueno, la rueda era ancha, y eso ayudaba un poco, ¿no? Pero así todo hay que pedalear, hay que darle caña. Un GPS para guiarme, porque el coche de apoyo no iba conmigo, y una cámara que lanzaba cada 10 segundos una fotografía. Con eso probábamos que la prueba la había hecho íntegra y que la había hecho yo. Eso se llama un timelash, está todo registrado, todo el viaje. Esto es el timelash. Cada 10 segundos una fotografía. En esa fotografía el punto GPS pone el día, la hora. Quiere decir que cuando alguien tenga alguna duda de que yo hice esa travesía, yo le diré, aquí tienes la prueba. Este es el timelash de un día. Muy curioso, me cambio de ropa, empieza a llover, se quita, para de llover. A ver, vuelvo a por... Es así. Y la etapa más interesante, el siroco. Si hay dos cosas que pueden pasarte en el Sáhara peligrosas, una es el siroco y otra una tormenta de agua. En caso del siroco, te puedes agachar, tapar, meterte en un vehículo, si lo tienes y aguantar a que pase. Pero si no tienes, si es tormenta de agua, hay que salir por pies. ¿Por qué? Porque la crecida puede ser de 4 o 5 metros y te arrastra y no te encuentra. Esta es la llegada a Cabo Barbas, al final de la ruta, 1.768 kilómetros, récord Guinness. Y bueno, la satisfacción de haberlo conseguido es muy, muy grande. Vamos a pasarlo. Es la celebración de mi compañero y yo. Y ahora os voy a decir los dos proyectos que tengo pendientes para 2018. Dos minutos, no os entretengo mucho más. Running de Sáhara. El Sáhara sigue enganchándome. Lo hice en moto en total autonomía, lo hice en bicicleta y el año que viene lo voy a hacer corriendo. 1.600 kilómetros de piedra, viento y arena corriendo. Ya me estoy preparando, me está preparando Fernando Azurmendi, un gran preparador físico, el que en su día preparó a Fernando Alonso y a Javier Villa. Es un portento, yo creo que ya me ha dicho que podemos hacerlo y estoy convencida, evidentemente. Quiero hacerlo en 40 etapas, 40 etapas de 40 kilómetros diarios, lo que nunca se ha hecho. Y por supuesto va a ser otro récord. Estoy completamente segura. Y como equipo, como equipo haremos esta travesía, Transeurasia Polar Expedition. El 15 de noviembre saldremos desde el Cabo de Finisterre, que es la parte más occidental de Europa, para llegar al Estrecho de Bering, la parte más oriental de Asia. 40.000 kilómetros, tres meses de viaje. Rodaremos a menos 50 grados bajo cero en la noche siberial. ¿Quiere decir esto? Que volvemos a la moto, volvemos a la total autonomía y volvemos a pasarlo muy, muy mal. Pero, como os digo vosotros, emprendedores, sueña lejos. Yo no me voy a quedar aquí. Voy a seguir soñando muy lejos, voy a seguir haciendo cosas porque sé que puedo. Sé que preparándose mentalmente y físicamente se puede llegar a todo. Que nadie os pare y os diga lo que podéis o no podéis hacer. Que aquí estamos para demostrar que sí. Gracias a la EOI por invitarme, por darme la oportunidad, aunque muy deprisa, de contaros mis aventuras. Y chicos, soñar lejos, de verdad. Bueno, después de esta maravillosa historia de aventuras, vamos a continuar con nuestras pequeñas historias corrientes, pero igual de ilusionantes, con los proyectos que ha dirigido María Ángel. Buenas tardes a todos. La verdad es que cuesta un poco volver a aterrizar después de donde nos han trasladado, pero vamos a hacer el esfuerzo. No me resisto a volver a dar las gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la EOI, a Pilar, a María José. Pero es que este año especialmente. He tenido la fortuna, yo sé que todos los proyectos son maravillosos, pero yo presento los míos. He tenido la fortuna de tener tres proyectos que yo creo que todo formador, todo tutor, todo docente desearía tener. Es algo así como esta primera parte que se precisa para ser emprendedor en distintos ámbitos y eso es lo que yo quiero que veáis ahora con ellos. Esto es lo que he podido comprobar con mis tres proyectos, mis tres proyectos de mis tres maravillosas emprendedoras. Después va la técnica, después van las subvenciones, efectivamente todo eso es necesario, pero sin lo que ellas tienen no se puede seguir adelante. En el caso de Pilar es a flor de piel, es que con que leáis tres palabras de ella lo entenderéis. En sus blogs, Pilar es pasión y Pilar es generosidad por querer trasladar a otros lo que ella ha vivido. Sin más, os dejo a Pilar del Gaba Canavillas. Gracias, Santiago Pía. Gracias. Gracias. Cuentan que un hombre se aventuró a adentrarse por los caminos más inhóspitos de África. Solo le acompañaban unos porteadores y estos llevaban unos machetes grandes con los que se iban abriendo camino a toda velocidad porque su único objetivo era avanzar a cualquier precio. Entonces, si veían un río, cortaban la vegetación rápidamente. Si una colina apresuraban el paso, iban avanzando deprisa, deprisa, deprisa y de repente se paran. El expedicionario se queda, ¿qué ha pasado? ¿Estáis cansados? Si no llevamos más que unas horas. Y los porteadores le miran y uno le dice, no señor, no estamos cansados. Lo que pasa es que hemos avanzado tan, tan, tan deprisa que hemos dejado el alma atrás. Y ahora tenemos que esperar a que nos alcance. ¿Y por qué os cuento yo esto ahora? Pues porque pienso que muchos nos podemos sentir identificados con esta manera de vivir deprisa. En la que podemos tener a veces la sensación de necesitar cederle cierto tiempo al alma para reencontrarse con nosotros. Ya no me vais a dejar que recupere un titular de prensa. Ni fiordos, ni sudeste asiático, ni Caribe. El Consejo Europeo de Turismo decide entre 31 países finalistas que Etiopía es el mejor destino turístico de entre 31 países finalistas, como he dicho, del 2015. Es la noticia esta. La verdad por unas maravillas ya reconocidas como patrimonio de la humanidad. Y esto sucede en un momento en el que yo frecuento Etiopía. Pero lo estoy haciendo de una manera, quizá como en el cuento, un poco apresurada, ligera. Considero la opción de reposar y cederle al alma el tiempo que pida. Y es entonces cuando y donde naces Etiopía. ¿Y qué es entonces Etiopía? Pues Etiopía es una manera de vivir Etiopía. Una manera de sentir los viajes. Porque lo que pretendemos no es tanto meter un nuevo destino maravilloso en tu mente que también. Lo que pretendemos es explorar zonas de nuestro propio corazón, que a lo mejor antes no habíamos estado. Lo que queremos no es que veas Etiopía, es que lo vivas. ¿Pero cómo se hace todo esto que suena tan bonito? Pues sí, pues con viajes a Etiopía. Pero con experiencias que se diferencian por ser. Una inmersión, una aproximación a la cultura local, gracias a la compañía de unos guías locales con un amplio conocimiento del entorno. Y al de una antropóloga española que nos ayuda a eso, a acercarnos a conocer las diferentes maneras de vivir. Esto hace que no pasemos por nuestro destino de puntillas, que podamos tomarle levemente el pulso. Una experiencia segura, ¿por qué? Porque también nos acompaña una enfermera con más de 20 años de experiencia en la sanidad pública española. Esto garantiza una atención inmediata. Y porque los guías han nacido y se han criado allí, con lo cual se conocen los entresijos de la tierra. Esto cobra un valor añadido en este contexto. En Etiopía soñamos con el movimiento justo del dinero. Por eso cada empleado es remunerado en justa correspondencia con su formación y su trabajo. Y los beneficios recaen fundamentalmente en la población etíope, porque no hay intermediarios. Y no estamos reñidos con el confort en Etiopía. Tú te puedes alojar en el Hilton de Addis, la capital, o en la casa de la familia de los guías, porque otra de las ventajas es precisamente la libertad de diseñar la experiencia en cierta medida a tu manera. ¿Cómo materializamos todo esto? ¿Cómo le damos latido? Pues con acuerdos, con las agencias y con los guías locales. Tenemos ya diez rutas diseñadas y, como digo, la predisposición siempre de adaptarnos a necesidades y a demandas. Los precios oscilan muchísimo porque las experiencias se diferencian muchísimo. Se diferencian en distancia, se diferencian en tiempo, se diferencian en la experiencia en sí. Para contactar, simplemente usar el correo Gmail o visitar la página web de Centiopía o seguir su aún tímida presencia en las redes sociales. Y bueno, pues el pilar que sustenta esta pasión se llama Pilar Delgado Cañadillas, que soy yo, enfermera y antropóloga a caballo entre España y Etiopía. Y que te animo a vivir, Etiopía. que teníamos a vivir. Gracias. Esto de la Ola, pues no me lo sabía. Ya tenemos el nombre Felicidad, yo creo que ya con esta introducción tenemos bastante. Solo permitirme deciros que yo lo he pensado muchas ocasiones. Creo que si alguien hubiera tenido que hacer un diseño de qué camino habría que recorrer para llegar a ofrecer lo que Felicidad ahora os va a contar, sería muy, muy similar al que ella ha hecho. En ella lo que yo he visto es la marca personal, la audacia y la fuerza. Cuéntanoslo. Venga, Felicidad. ¿Cuántos de los que estáis aquí interrumpís lo que estáis haciendo cuando os llega un WhatsApp? Gracias. Esto está de acuerdo con lo que dice la estadística. Uno de cada cuatro de nosotros interrumpe lo que está haciendo para contestar al teléfono. Es lo que denominamos el virus de la prisa. Este que en este siglo XXI a tantos nos afecta. Y ya somos muchos los que necesitamos dar al pause, al delete, para poder volver a reiniciarnos. Vivimos en un mundo de vértigo donde lo que impera son las prisas y llegar, aunque muchas veces no sabemos dónde tenemos que llegar, pero tenemos que llegar. Y es en este contexto donde aparece la economía de la felicidad. Esa vuelta al rescate de los valores humanos. Ese darnos cuenta de que las emociones y los sentimientos importan. De que una sociedad sana es mucho más productiva y feliz. Felicity House, mi proyecto de empresa, es un activo dentro de la economía de la felicidad. Felicity House, centro de formación experiencial, único en Castilla-La Mancha, está ubicado en un espacio de interés turístico regional, Valdeverdeja. Con una capacidad para 22 personas, os puedo asegurar que Felicity House es un refugio para la mente, para el cuerpo y para el alma. ¿A quién se dirige Felicity House? Felicity House se dirige a particulares y empresas. Particulares que optan por el turismo rural y las empresas vinculadas con el sector terapéutico, sector de coaching y el sector educativo. Los particulares que optan por el turismo rural encuentran en Felicity House 600 metros cuadrados a su disposición con una lista amplia de actividades externas que están conectadas con el ocio, la naturaleza y la diversión. Las empresas, el sector terapéutico, encuentran en Felicity House un espacio pensado y diseñado para poder realizar sus talleres y dinámicas de grupo enfocadas al conocimiento personal. He realizado un estudio de mercado y el 70% de los encuestados han mostrado su interés en el espacio que ofrece Felicity House, con la constancia, la constatación de una a tres salidas anuales con una distancia de uno a tres días. Las empresas de coaching encuentran en Felicity House un espacio ligado con la naturaleza para poder realizar sus formaciones de liderazgo, habilidades y competencias, organización de grupos y, como no, sus convenciones y eventos corporativos que también podrán realizar allí en Felicity. Elementos de labranza. Me dirijo ahora al sector educativo. Felicity House, como centro de interpretación agrícola, apuesta por el patrimonio como uno de los ejes principales para rescatar los territorios rurales, para poder recordar nuestros orígenes y para poder entender cómo ha evolucionado el sistema agrícola en los últimos cien años. Permitidme que cuente una historia. La historia de Felicity House. Felicity House se construye a principios del siglo XX como posada en Val de Verdeja. En 1920, mi bisabuelo, Rufino Rodríguez, la compra y pasa por herencia a mis abuelos Manuel y Anastasia. Agricultores ellos la van adaptando en función de sus necesidades, pero siempre, siempre hemos mantenido su espíritu, lo que la ha mantenido en pie durante tanto tiempo, como los portales de piedra y ladillo rojo, sus escaleras, sus suelos, sus techos abovedados. La próxima reforma se llevará a cabo en noviembre del 2017. Se revalidará la parte alta de la casa para convertirla en dormitorios. He contemplado varios escenarios y he llegado a la conclusión, según se muestra en mi plan financiero, que Felicity House, con una ocupación de 92 días al año, puede ser, es, un proyecto viable. Después de 30 años trabajando en el mundo empresarial, he querido dar un cambio a mi vida. Me llamo Felicidad. Soy terapeuta Gestalt. Y la idea de negocio surge a raíz de la propia experiencia con el sector y darme cuenta de la necesidad de estas escuelas por la demanda de espacios adecuados para poder realizar sus talleres. Y porque tengo un sueño, ayudar a construir un mundo mejor. Durante la época de rehabilitación de la casa se llevará a cabo el plan de marketing a través de las redes sociales y anunciándome en las páginas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha. La apertura está prevista para la primavera, finales de la primavera del 2018. Vivimos en un mundo donde la prisa es lo que impera, donde, como he dicho al principio, tenemos que llegar y no sabemos dónde. Y Felicity House quiere convertirse en el referente, en el activo para recuperar la economía de la felicidad, para darnos cuenta de que los valores y los sentimientos importan. Y lo quiere hacer en Castilla-La Mancha en particular y en España en general. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través de las redes sociales o visitando mi página web. Muchas gracias. ¡Ah! No os olvidéis. Inauguramos a finales de la primavera del 2018. Ahora sí. Sin duda un proyecto necesario que ya además está generando muchas expectativas, es cierto. Bueno, y ahora pensar en Susana es que es muy difícil, porque uno piensa en Susana y se le va, porque esa es Susana, no para. Esa es su fuerza. Susana nos va a presentar un proyecto bonito, un proyecto que parece tradicional, un proyecto en los que casi está todo dicho, pero si observáis un poco lo que ella os va a contar, esto no es así. En Susana uno ha podido ver la fuerza de la innovación, de la capacidad de ver más allá. Esto sale necesariamente desde dentro, desde el querer avanzar, no solo ella, sino con su gente. Para mí Susana es una auténtica pensadora de diseño. Vamos allá, Susana. Todos tenemos una pasión. Yo la mía la tengo muy clara. Mi pasión son ellos, lo que yo llamo mis personas especiales. Y para ellos he creado la asociación Ocatalavera, una asociación de ocio y capacitación que he creado junto con otros cinco profesionales más. Entonces, nuestro principal objetivo es la plena integración de las personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo haces esto? Lo hacemos a través de cuatro vías. La primera es te orientamos, te formamos, te cuidamos y te ocupamos. Te orientamos. Orientamos a la familia sobre cualquier tipo de duda que tengan sobre sus hijos. Como por ejemplo el caso de Alejandra, una mamá con un chico con diversidad funcional que no encontraba trabajo. Entonces, le ayudamos a hacer su currículum y después le acompañamos a la entrevista de trabajo. Cosa que en otros sitios no lo hacen. Y es lo que nos hace diferentes. La segunda vía es te formamos. Te formamos a través de cursos que impartimos con la colaboración de la Cámara de Comercio adaptados a las capacidades de cada chaval para poder acceder a un empleo. Y vosotros os preguntaréis también, ¿qué significa esto de adaptado? Quiere decir que hay chavales que no tienen la letra escritura adquirida. Y nosotros adaptamos el curso mediante pictogramas o con medios informáticos para que puedan, al final, conseguir el empleo que es nuestro fin. Como por ejemplo el caso de Prados. ¿Qué Prados está aquí? Prados, saluda. Ella hizo el último curso que hicimos con el programa PICE sobre ordenanza y ha conseguido una beca para trabajar en el AQUI Talavera durante seis meses. Nuestra tercera vía, te cuidamos. Te cuidamos a través de tratamientos individualizados y específicos. ¿Qué quiere decir individualizados? Profesor, alumno y específicos que es aplicado al diagnóstico de cada chaval. Como por ejemplo en el caso de Adrián. Adrián no tenía la letra escritura adquirida. Empezó el curso e hicimos reuniones con los padres, con el centro y nosotros y este curso ha comenzado leyendo y escribiendo mejor. Nuestra última vía, te ocupamos. Te ocupamos a través de ocio y talleres ocupacionales cuyo fin principal es la integración de estos chicos en la comunidad. Y además lo hacemos innovando. Pero innovando con nuestras etiquetas de papel plantable. ¿Qué hacen ellos? Y vosotros diréis ¿Qué es esto de papel plantable? Pues bien, mirad debajo de vuestras sillas. Tocar, tocar. No he pegado ningún chicle. Sacarlo. Eso es el papel plantable. Son etiquetas de papel reciclado a las que se le ponen semillas y una vez que se ha utilizado para un evento o para cualquier tipo de cosa no se puede tirar. Se planta y sale una flor. Así que si las plantáis en breve tendréis una flor. Pero para todo esto no estoy sola. Tengo bastantes aliados. La Cámara de Comercio con la que colaboramos haciendo formación de programa PICE, la CAISA y el Ayuntamiento que siempre nos ayuda dejándonos sus espacios. Y siempre nos ayudan en cualquier tipo de actividad emprendedora que queremos llevar a cabo. Pero busco más aliados. ¿Os apuntáis? Y bueno, todas las noches me acuesto con sonrisas. Con las sonrisas de ellos, mis personas especiales. Y espero seguir sumando sonrisas. Pero para eso necesito aliados. Así que, si queréis ayudarme, estoy encantada. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestras pequeñas historias. Además, el mentor que tendría que venir ahora, está de viaje de negocios en Turquía, no ha podido venir. Y bueno, pues voy a hacer yo su función. Y voy a presentar el primer proyecto de Sergio Yonarte que no ha podido venir, que es el de Rocío Gallego. Y ya que Mariana habla, yo también. Que yo era corta, pero yo también voy a hablar. Rocío es emprendedora. Es emprendedora y ya está emprendiendo. Es una mujer grande, aunque no lo parezca. Pero es una mujer muy grande. Es madre, es empresaria. Y sobre todo, tiene un negocio que ha montado a la vez que estaba desarrollando el coworking. Con lo cual, lo suyo es doble mérito. Rocío. Esta es mi tarjeta de visita. Pero ¿cuál es nuestra gran tarjeta de visita? La de todos. Nuestra respuesta es la piel. Porque ella cuenta mucho más de lo que creemos. Pero ¿cuánto gastamos en cuidarla? El gasto medio por habitante en Talavera en tratamiento de belleza supera los 90 euros anuales. Aquí en Talavera hay 50 centros de estética y alrededor de 15 cabinas de belleza en peluquerías. El 70% de mi clientela son mujeres de entre 15 a 70 años. Y el 30% son hombres de entre 20 a 50. Cada vez son más los hombres que se suman al cuidado de su cuerpo. Para las mujeres, verse bien consigo mismas es muy importante. Sobre todo por los cánones de belleza que no se imponen los medios, las redes sociales, revistas. Todos estos datos los he recabado después de muchos años de experiencia. Exactamente 14 años dedicada a este sector. Estudié peluquería, amplía estética, maquillaje, quiromasaje. Todos estos años he trabajado por cuenta ajena en un mismo centro hasta que decidí emprender en mi propio negocio en mayo de este mismo año. Decidí hacerlo por dos razones. Una es que llevaba prácticamente yo sola al negocio de otra persona. ¿Por qué no tener el mío propio? Me sentía capaz de hacerlo. Además, quería ampliar mis conocimientos, innovar, conocer nuevas técnicas y tratamientos, porque estoy convencida de que en este sector lo más importante es la formación continua. Este es mi centro. Rocío Gallego es un centro de estética, pero en realidad es un refugio de bienestar físico y mental para que mis clientes logren verse bien, pero sobre todo sentirse bien, de una manera económica para lograr esa felicidad asequible. Lo que mis clientes encuentran es un entorno moderno, nuevo y acogedor, pero lo que lo hace único y diferente es el trato personalizado, ya que lo que puede parecer una debilidad y es que estoy yo sola en el centro, en realidad es una fortaleza, porque el cliente se asegura que siempre voy a ser yo quien le dé ese trato personalizado, creando una complicidad y confianza con cada cliente, que en muchas ocasiones lo que necesita además es sentirse escuchado. Es un entorno pensado, diseñado y orientado a personas que buscan productos y servicios de calidad y sobre todo sentirse bien consigo mismo. Los servicios que se oficienan en la actualidad son tratamientos de faciales y corporales muy novedosos, manicura, pedicura, depilación de cera y masajes relajantes y descontracturantes. Estos últimos no son muy habituales en los centros de estética de Talavera, pero gracias a mi formación puedo ofrecerlos, siendo hoy por hoy el 50% de mi facturación. Y en un futuro estoy estudiando ampliar otros tratamientos, reflexología bodal, reiki, tatuaje de cejas y todo tratamiento novedoso que vaya apareciendo en el mercado y en los cuales me sigo formando. Mi clave diferencial es el trato personalizado. El trato y servicio al cliente es lo importante, porque así hago sostenible mi pequeña empresa. Fidelizo a partir de esa filosofía de trabajo. Se factura por servicio en función de la dificultad técnica del mismo y del tiempo de dedicación, así como de los materiales empleados durante la prestación de servicio. Y todo esto que os he contado, me gustaría invitaros a que lo descubrierais a mi centro. Ese refugio de bienestar físico y mental único en Talavera. Muchas gracias. Ahora tenemos una historia de magia, que tiene que ver la magia, el mentalismo con el emprendimiento. Bueno, yo creo que Jordi Nexus es alguien que es perfectamente capaz de explicarlo. Muy buenas a todos. Y empezamos. Vamos a ver. ¿Has hecho algún invento con el técnico para que esto funcionara? Parece que sí. Nos ha tocado innovar en este tema hoy. Debo decir que empezamos con una de las diapositivas más claras y posiblemente más usadas de la historia moderna de las ponencias. Probablemente todos la habéis oído. Hoy es un día en que esto es interesante. Más que nada porque estáis hablando de esto de mil formas diferentes. Salir de tu zona de confort. Aquí podemos ver tu zona de confort. Y donde la magia sucede. Sube con cara de intereses. Me podríais decir, levantando la mano, ¿quién está de acuerdo con esta afirmación? Por ahí seguro, claro. Por aquí también. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vale, vale, vale. Veo que algunos están bien donde están y no quieren innovar mucho. Aunque tengo que decir que todo se pega. Bien. Debo decir que habría, no sé, unas 30 personas habrán levantado la mano, más o menos la mitad de la sala. Esto es en la teoría. Pero aquí ya no estamos para teorías. ¿Cuántas personas estarían dispuestas hoy mismo, aquí y ahora, a salir de su zona de confort? Adelante. ¡Bien! ¿Qué pasa? Bastante valientes. Esto lo digo muchas veces y no levanta la mano casi nadie. Me siento privilegiado de tener una audiencia como esta. Voy a presentarme. Mi nombre es Jordi Nexus. Me dedico a la comunicación y a la generación de experiencias para eventos corporativos. Hoy me salgo un poco del papel. Y debo decir que todo lo que he oído ahí me hace aún salir más de mi papel. Así que hoy voy a romper un poco el guión. Pero antes que nada, debo decir que aquella gente que levantó el brazo, me acuerdo de ellos totalmente. Y voy a pedir la colaboración de alguno de ellos. Lo que yo voy a intentar en mis minutos de interacción con ustedes es romper esta barrera que hay aquí un poco entre las presentaciones, en la teoría, y interactuar con vosotros. Así que, ¿cuál es su nombre, caballero? Sí. Pablo, ¿no te dudaste ni un minuto en levantar la mano? La segunda en el aquí y ahora. La primera te lo pensaste un poco, pero como decíamos, todo se pega. Evidentemente, también Judith era de las primeras. Claro, ella ha hecho una bandera de todo esto. Pero fijaos qué curioso, ¿no? Lo de salir de la zona de confort. Al final, para Judith, salir de la zona de confort era ponerse unos tacones y estar en una tarima. Ha pasado más riesgo aquí que lo que pasa a veces con sus aventuras. Qué curioso. Iremos viendo el tema este de la zona de confort. Me has dicho que te llamabas, disculpa. Pablo. Vamos a recibir a Pablo con un fuerte aplauso. Rompemos aquí. Veamos allá, Pablo. Bien, Pablo. Muchísimas gracias por prestarte a venir. Bueno, prestarte de aquella manera. Como podéis ver, me he salido un poco del escenario. Esto sirve como metáfora de que nos estamos saliendo un poco del guión. Pablo no dudó. Levantó la mano. Delante teníamos a ella. Que la iba subiendo como... La subía, ¿eh? La llamada estaba adentro, pero no tenía el ímpetu de Pablo. Pablo, vamos allá. Vamos a hacer... Te voy a pedir... Bueno, primero de todo, te voy a dar las gracias por atrevirte a venir aquí. Y voy a decir que ahora estás en mis manos. Yo cuido de ti en este espacio escénico, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien. Lo digo porque a veces, cuando uno sale de la zona de confort, duda de estas cosas. Llegan los miedos. ¿Seré capaz? ¿Será que valió la pena? Voy a hacer que así sea. Dicen a veces que las cosas más mágicas no son aquellas más complicadas, no son aquellos proyectos tan complicados. ¿Podrías abrir, Pablo? Sino a veces, las cosas más mágicas son aquellas cosas más simples. Aquellas cosas del día a día, aquel gota a gota que vivimos en nuestro día a día, es lo que hace a veces una vida especial. Hoy vamos a hacer algo sencillo, pero no por sencillo, no mágico. Usted está muy intrigado. Él desde que llegó ya le di el sobre, dijo, ¿lo puedo abrir? No, 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 no. Por cierto, yo soy el que ha repartido los sobres, la mayoría me habréis visto, los utilizaremos luego, sé que es mucha la curiosidad, sé que ha habido más de uno que los abría por ahí, luego volveremos al tema. Pero de momento, Pablo, te veo en eso. Vamos a colocar un poquito de agua en el vaso, te diría más o menos, no sé, mitad del vaso y mitad del vaso. No, te voy a preguntar si lo ves medio lleno, medio vacío. Lo que te voy a pedir, Pablo, es que sujetes un vaso encima de tu cabeza así. Sin duda, Pablo, y vamos a tomarlo como ejemplo, ha salido de su zona de confort. Hace un momento estaba sentado entre estas dos chicas y estaba ahí tranquilo en su silla viendo cómo todo sucedía. Ahora lo tenemos delante de toda la audiencia y con un vaso de agua encima de su cabeza. Lo que yo voy a hacer es crear una experiencia que nos sirva de metáfora, de metáfora para entender lo que aquí estamos viviendo. Pablo, vamos allá. Ya dicen que, al igual que cuando sueñas, a veces la magia sucede cuando cierras los ojos. Te voy a pedir que cierres los ojos y que cuentes hasta diez. En voz alta, por favor, adelante. Yo también los cierro y vamos allí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abre los ojos, Pablo, y dime. ¿Sentiste la magia? No. Me alegro de que no hayas sentido más de lo que tocaba. Y debo decir que a veces estas cosas son tan sutiles. Yo entiendo que tú no has hecho esto nunca. Así que voy a hacerlo yo primero. Tú solo observa. El próximo vas a ser tú. Señores, señores, les voy a pedir que contemos hasta tres. Es importante, no hace falta que gritemos, pero que vayamos al unísono, dando una sensación de comunidad. ¿Qué es lo que están creando hoy aquí? Vamos allá y empezamos. Y un, tú observa, dos, pura magia. Y cuando digo pura magia, espera, me refiero a que cuando uno se atreve, el miedo desaparece. No. No, bueno, esto es lo que ha pasado ahora. Claro está que, recuerda, yo sé que ahora esto está cambiando, está cogiendo otra dimensión, Pablo, pero recuerda lo que... Ah, claro. Aquí hay un detalle que es que no lo tiene tan fácil porque nota el peso del agua. Es así. Incluso, si le preguntáramos si nota la temperatura, nos diría que también, probablemente. Sí, notas fresquito, la he puesto ahí en el... Eh, bueno, nadie dijo que salir de la zona de confort fuera fácil. Nadie dijo que hacer que la magia suceda fuera fácil. Así que te invito, te invito, te invito a hacerlo, de verdad. Confía en mí. Ellos van a contar hasta tres. Yo sé, yo sé que te he puesto en una tesitura interesante. Pero recuerda, tranquilo, yo sé que ahora bebértela es lo que te apetece. Recuerda que hoy estás en mis manos, ¿de acuerdo? Eh, poneros en su lugar. Ah, y bueno, hay una manera de salvarse. Es un comodín del público. ¿Queréis que lo haga, sí o no? Sí. ¡Ostia, ni uno! ¿Tú los ves maléficos, no? No, 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 no. Hoy te toca a ti, hoy te toca a ti dar el ejemplo. Eh, claro, es interesante, porque si ahora yo preguntara cuántos de ellos lo gilarían, todos alzarían el brazo, pero estaríamos siempre en esa doble moral. Cuentan hasta tres. Confía en mí, confía en ti, confía en la vida. Porque a veces hay que salir de la zona de confort para que la magia suceda. Ellos cuentan hasta tres y tú giras el vaso. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. ¡Un, dos, tres! ¡Sí, señor! Y así es como sucede la magia. ¡Muchísimas gracias! Señoras y señores, un fuertísimo aplauso para él. Gracias, Pablo. ¡Guau, guau, 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 guau! Yo casi que ya me quedo aquí. Pablo, de verdad, muchas gracias. Solo un 5% de la gente a la que le pido hacer esto lo hace. La mayoría van así, pero el tipo no, el tipo lo hizo de cara. O sea, podemos decir que Pablo está dispuesto a mojarse por el público, por la audiencia. Enhorabuena, Pablo, de verdad lo digo. Gracias. Nada de lo que sucede... Gracias. Nada de lo que va a suceder aquí está preparado. No piensen que yo quede con Pablo ni nada por el estilo. Bien, vamos allá. Hoy dije que me saldría un poquito del papel. Mi idea es venir aquí e inspirar un poquito con algunas dinámicas que os den, ¿no? Que queden grabadas a fuego, como el vaso, como cuando te atreves, cuando estáis en este momento. Pero debo decir que escuchando a todos los que habéis presentado vuestros proyectos, me habéis roto mis esquemas. Me habéis inspirado a mí. Me he recordado aquellos días en que yo tenía un sueño y no sabía cómo hacerlo y prueba error. He envidiado el que hayáis estado acompañado de todas estas personas que os han ido acompañando, ¿no? Me han entrado ganas de viajar a Etiopía, de pasar unos días en Felicity House, de hacerme un masaje descontracturante muy importante, de rediseñar mi web, de decirte, no sé cómo hacerlo esto. Es decir, que habéis ido pegando, me habéis contagiado, ¿no? Y esto es maravilloso. Voy a contar algo que no cuento, pero hoy me siento como con la obligación de ponerme en esta misma tesitura que estoy haciendo. Yo he dado dos vueltas al mundo. Ellas han marcado mi manera, ¿no? Estos grandes viajes, ya sabes que ¡pam! te meten un cambio de dirección. La primera tenía 19 años. Lo dejé todo y emprendí una vuelta al mundo. Ahí conocí la magia y me tiré 10 años haciendo magia en todo tipo de eventos. La segunda fue hace poco. Conocí a mi chica y dije, pues, a lo mejor es un gran momento. Y volvimos a hacer una. Dos años de viaje, 21 países, las mil y una aventuras. Para muchos esto será salir de su zona de confort, y para mí lo era en ese momento. Las cosas iban bien, todo funcionaba. En estos momentos de disrupción, por así decirlo, uno coge perspectiva y puede permitirse soñar otras cosas que estando en la plena acción solo hacemos de espadachines. Estamos ahí, ¡ah, mira, touché, touché, me han dado, te he dado! Estamos en este punto, un poquito de lo que hablabas, ¿no? Vamos con esta prisa que no nos permite coger la gran imagen. En estos dos años tuve la oportunidad de salir, de salir de mi día a día, de salir de mis obligaciones, del toma y daca que yo le digo. Y ahí visualicé un proyecto, al igual que habéis visualizado vosotros. Ahí me visualicé, dije, ¿por qué no pones la magia en servicio de la comunicación? Y volví, volví. En dos años no tenía mensajes, no utilicé el WhatsApp, no tenía móvil. Enviaba un mail a mi familia, todo ok, pasadlo por ahí. Y me desconecté totalmente de la tecnología. Al volver, me encontré un mundo totalmente ultra tecnológico. La tecnología en un periodo de dos años había llegado a todas las casas, a todos los momentos, todo el mundo estaba con el WhatsApp. Incluso mi padre, que en la vida había tenido un ordenador, sabía enviar WhatsApp y demás. Ahí me vi yo fuera de mi zona de confort. Es que es curioso, ¿no? Puedes dar la vuelta al mundo y al final te ves fuera de la zona de confort en el tema de la tecnología. Ahí es donde yo también tuve que reinventarme un poco. Sin duda, con esto podemos decir, y este es un poquito mi lema, olvidarán lo que les dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Sin duda había tenido la sensación de que me habéis hecho sentir. Fotos con las del otro, con vuestros proyectos, me habéis hecho sentir. Y esto pienso que es la clave de la comunicación. Así que enhorabuena a todos aquellos que habéis conseguido esto en mí y a todos los que lo habéis hecho posible por mil maneras. Estando ahí, proporcionando estas posibilidades y demás. La única fuente de conocimiento es la experiencia. Pues qué decir. ¿Qué es esto, no? A veces queremos entenderlo todo y hasta que no nos ponemos en tesitura no podemos tener el conocimiento. No se conoce sentado en una silla solo estudiando. Y sé que vosotros, muchos de vosotros, sentís en un trampolín a punto de lanzaros a una aventura que sin duda va a aportar conocimiento y experiencia. Y otra, y volviendo a la tecnología y a mi momento de fuera de la zona de confort, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¡Pam! Vuelvo de viaje y me encuentro esta frase. Y pienso, va, encima me quedo sin trabajo. Y a la tecnología no solo me hace sentir perdido, sino que encima parece ya magia. Ya parece que nos leamos la mente. Parece que le pueda leer la mente a usted o enviar un mensaje telepático con tan solo un WhatsApp. Ahí es donde me tocó reinventarme. Y me gustaría proponerles un juego de magia tecnológica. Lo humano y lo tecnológico cada vez van más de la mano. La línea que separa lo tecnológico de lo humano es cada vez más fina. Vemos cómo utilizáis la tecnología para humanizar. Todos habéis hablado de redes sociales, de poder conectar. Es curioso, la tecnología cada vez más va en sentido de lo humano. Así que me gustaría buscar un voluntario. Sé que después de lo del vaso va a ser difícil, ¿eh? Los tengo a todos ahí. Que no sea yo debo decir que estén bien tranquilos. La cosa es mucho más sencilla que solo es hacer una pequeña demostración de lo que puede llegar a ser la tecnología. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro, ¿te animas? Pues un fuerte aplauso para Álvaro que toma el escenario. Incluso a ti también. Ven para aquí. Tú también me ayudas. Muchas gracias. Ella también viene para aquí. Álvaro, un placer. Tu nombre es... Un placer. ¿Vamos bien en cámara? Perfecto. Estas cámaras se adaptan rápido. Álvaro, voy a tomarte una foto, ¿de acuerdo? Para un poquito en esta experiencia, con tu permiso. Un, dos, tres, dame una sonrisa. Y genial. La tenemos. ¿Te parece bien esta? Debo decir que por mucho que avance la tecnología y tengamos más megapíxeles en las fotografías, nunca estamos tan guapos como la vida real. Pero bueno, ahí tenemos una foto. Esto es así. Te voy a pedir, Gerald, que cojas esta, esto así. Genial. Y vamos a intentar hacer algo. De aquí a un momento te pediré que cierres los ojos. No hay agua, no hay vaso, no hay nada. Relax. Hoy Pablo hizo de punta de Icebreaker, que podemos decir, ya rompió un poquito todo esto. Perderás, perderá uno de los sentidos. Quedarán cuatro sentidos. Los cuatro sentidos que te queden serán, estarás más sensible. Si sientes cualquier cosa, no quiero que digas nada, solo quiero que recuerdes cualquier sensación. Y quiero que sepas que no me tienes que seguir el rollo. Es importante. Me arriesgo en esto, ¿vale? Voy a intentar un imposible. Voy a conectar lo humano con lo tecnológico. Y tú estás aquí, pues, aislante. La veo muy relajada. Y vamos allá, Álvaro. Cierra los ojos. Y empieza a conectar lo humano con lo tecnológico. Permitidme ampliar un poquito la experiencia. Recuerda lo humano. Recuerda cualquier sensación que tengas. Cualquier sensación. Con lo tecnológico. Abre los ojos, por favor. Quiero que seas muy sincero. Tenemos por aquí un micrófono. Es para ti. Solo quiero que nos digas, Álvaro, bueno, a la audiencia más que a mí, si sentiste algo. Solo dime sí o no. Sí. Espérate. Y lo sentí. Ya me estoy asustando. Tú también estás viendo que se está yendo de madre, ¿no? No, pero me refiero a algo físico, ¿no? Algo místico. Físico, físico. ¿Has sentido una sensación física? ¿Podrías explicar a esta audiencia que te mire con cara de expectación? Claro. ¿Cuál ha sido tu sensación? Sentí que algo me tocaba la nariz. ¿Era una sensación similar a esta? Sí. Caballeros, no tengo nada más que decir. Míralos, míralos, míralos qué caritas ponen. Permitidme, permitidme que se lo cuente. Álvaro, en realidad no te tocamos a ti en ningún momento. Lo único que hice fue tocar tu imagen digital. ¿De verdad que lo sentiste? Señoras y señores, aquí tenemos la imagen de aquello que habéis transmitido. Personas adaptadas totalmente a un mundo en plena transformación digital. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, de verdad. Hasta pronto. Fuerte el aplauso para él y para Geraldine por su alegría. Gracias. Bien. Vamos avanzando hoy. Yo sé que hoy no me puedo extender todo lo que me gustaría, pero hoy me habéis pegado a algo, así que hoy me salgo un poco del papel, explico cosas que normalmente no explico, haría otras cosas, pero voy para allí. Está claro que muchos de vosotros tenéis un sueño, me ha quedado claro, un sueño en el que habéis trabajado y habéis proyectado. Bien. Hoy quiero hacer un ritual. Cuando me propusieron venir aquí, pregunté, bueno, ¿y qué es lo que hay entre manos? ¿Y qué hacéis un poco? Y me explicaban, ¿no? Me explicaban con ilusión. Somos unos cuantos que estamos aquí, pero vemos más allá, ¿no? Tenemos un horizonte y sabemos dónde vamos. Hoy comentaba que esto se pega. Esto se pega. A mí me habéis pegado, me habéis hecho un refresh. Todo lo que tengo ahora que volver a pensar y a hacer, me habéis puesto un poquito en esa sensación, ese feeling de no lo tienes todo atado, hay mucho por hacer. Bien. Me gustaría que tomando a estas personas que han venido aquí y han expuesto, poco como referencia, como inspiración, todos los presentes, y cuando digo todos, digo todos, señoras, señores, los del final, los que han llegado temprano, los que han llegado tarde, pensarais por un momento, o más bien dicho, más que pensarais, va, vamos a hacerlo así, os visualizarais, os visualizarais de aquí un año vista, ¿sí? Un ejercicio de visualización, ¿no? Os visualizáis en un año visto. Pero no es una situación normal. Estáis contentos. De hecho, estáis celebrando algo. Algo que aún no ha sucedido. Algo que aún no ha sucedido, pero os gustaría que sucediera. Sé que algunos tenéis un dibujo muy claro de qué es aquello que os gustaría. Ponerle detalles. Y a aquellos que esto les está sonando nuevo, vamos a hacer el ejercicio. No hace falta que emprendan, que monten una empresa. Puede ser algo de vuestro día a día. Puede ser dar un abrazo a alguien que tenemos olvidado. O llamar a aquella persona que siempre pensamos que podríamos llamar, pero no encontramos el momento. Puede ser darnos un paseo tranquilamente. Puede ser... Bueno, cada uno tiene una vida diferente. Así que os doy un ratito para que vayáis pensando. ¿Qué es aquello que os gustaría celebrar en un año? Fruto del trabajo. Nuevas ideas. La bienvenida de nueva gente. Yo estoy esperando a un hijo, por ejemplo. Imagínate. Un año me habrá cambiado la vida totalmente. Y por aquí dicen, espérate. La voz de la experiencia. Bien. Veo caras de que más o menos lo tienen. Puede ser juntar a la familia en una comida. Tienen una idea. Las personas que vayan teniendo una idea, levanten suavemente el brazo. No hace falta hacer mucho. Suavemente. Vale. Por aquí veo. Por aquí. Bien, bien. Se va pegando. Pensad en algo sencillo. Por aquí también. La primera sí la tengo clarísima. Ellos la tienen. Ya la tenían. Y por allá al final les invito. Si no piensen en... El caballero también lo tiene. Muy bien. Les invito a que piensen en algo sencillo. La vida está llena de cosas para celebrar. A veces, pero nos olvidamos de ellas. Vamos con esa prisa que se comentaba hoy. Bien. Hoy os di unos sobres. Sé que esto despertó curiosidad. Sé que más de uno los abrió. Es el momento de coger uno de estos sobres y abrirlo. En ello, en ellos, vais a encontrar cuatro cartas. Bien. ¿Las tenéis? Vais a ver que en ellas están escritos algunos conceptos. Como emprender. Hoy se ha hablado mucho del tema. Iniciativa. O la capacidad de ser proactivo. Superación. De esto Judith nos ha hablado, pero bastante. Pero todos tenemos nuestros ejemplos en nuestros proyectos. Y creatividad. Hemos visto cómo os podéis reinventar. Cómo podéis coger vuestras ideas y ¡pam! Darles la vuelta. Yo diría que estos ingredientes son cuatro de los ingredientes básicos que tenéis. Que habéis aprendido aquí. Creatividad, superación, iniciativa y emprender o emprendimiento. Bien. Vamos a hacer un ritual. Y para ello necesito que os dejéis llevar. Que conectéis con vuestra intuición. Y empezamos mezclando las cartas. Mezcladlas. Con vuestro aire. Todos vais a hacer como yo. Yo voy a hacer como vosotros. Y mezclamos estas cartas. Vamos a tener siempre las letras cara abajo. Y vamos a ver el go to work. Las mezclamos. Bien. Paramos ahí. Cada uno las tendrá en orden diferente. Esto está claro. Y les voy a pedir que las cojan todas y las doblen juntas por la mitad. Recordad que mientras hacemos esto tenéis una visión en mente. Una vez la tenéis doblada por la mitad, las dobláis hacia la otra mitad. Bien. ¿Me estáis siguiendo, no? Por ahí al final. ¿Sí? Las veo lejos, pero os tengo presentes. Bien. Y ahora vamos haciendo así, un lado y el otro. Y esto es una manera de ir calentando las muñecas. Porque si esto sale bien, aplaudiremos como nunca. No. Me he colado, me he colado, este comunicador. Bien. Vamos allá. Ha llegado el momento de la disrupción. Las rompemos con cuidado por la mitad. Y nos quedamos. Una mitad en una mano y la mitad en otra. Cuando lo tengáis así me las enseñáis. Por ahí ya veo que lo tienen, lo tienen, lo tienen. Bien. Algunos tardan más, menos. Si a algún niño le cuesta, pues le dais una mano. Muy bien. Ese padre. No es que están duras, ¿eh? Yo lo acabo de hacer ahora. Genial. Bajamos las manos. Ponemos una encima de la otra. Da igual la derecha o la izquierda. Es la primera decisión que tomaréis de muchas que vamos a tomar en este ritual. Y solo para ir sintonizándonos y ver que vamos todos a la misma, cogemos la primera, voy a decir carta, aunque es mitad, ¿no? Mitad de carta, pero voy a decir carta. Y la ponemos debajo, de arriba abajo. Bien, 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 bien. Lo tienes perfecto. Para que nos hagamos una idea, miramos el logo o el go to work y las palabras quedan debajo. Repetimos la operación. Una de arriba abajo. Venga, vamos cogiendo ritmo, ¿eh? Voy a darle caña aquí. Bien, bien, bien. Poco a poco veo que nos vamos sintonizando. Ah, muy importante, me había, casi me olvido. Vamos a coger una sin mirarla y la vamos a colocar en nuestro bolsillo. ¡Ay! Pues bolsillo, debajo, en un sitio que podáis tener fichado. No la coloquéis encima de la silla porque van a pasar muchas cosas. Veo que hay inventiva, cada uno encuentra su lugar. Bien, todos tenemos aisladas una. Cogemos la primera carta de arriba, ¿sí? Y la lanzamos a la vez. Un, dos, tres y... ¡Ué! Debo decir que si haces el we, como que da más buen rollo, ¿eh? Como que te relaja un poco, ha quedado como a medias. Cogemos la primera carta de arriba. Un, dos, tres y... ¡Ué! ¡Ey! Ahora noto ese feeling. Ya os noto que os estáis desmelenando. Vamos a ir complicando. Ahora a ver qué tal si lo complicamos un poco. Cogemos la de arriba y la ponemos por el medio. Más o menos por el medio, ¿eh? ¿Tenéis? Sí, genial. Cogemos la de arriba. Ahora ya es la recta final esto, ¿eh? Y la ponemos por debajo. La tenemos debajo. Genial. Ahora llega el momento en que cogemos la de arriba y la intercambiamos. Yo contigo, Javi. Vamos. Intercambiamos ahí. La volvemos a poner por arriba mismo. La podéis dejar arriba. ¿Sin miedo? Sí, no pasa nada. Eh, ojo, que aquí hay mucha idea de negocios. Sé que algunos acaban con un taco así al final cuando se pone... Relax, solo una, ¿vale? Aquí no competimos en nada. Bien. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un montón de cartas. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. Si alguien siente que tiene que coger una carta de arriba y lanzarla, que lo haga... ¡Ya! Vale, 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 vale. Os estáis dejando llevarme. Yo también. Yo también la tiro. Yo también la tiro. Habéis ido más rápido que yo. Suerte que he hecho solo una aquí. Pero no hay duda. Bien, debo decir una cosa. Ahora hay gente que tiene más y menos, ¿vale? No pasa nada. Seguimos en ello. Vamos a este ritual. Los primeros síntomas de este ritual que estamos haciendo se van a notar en la primera semana. Así que vamos a contar, pasando una carta de arriba abajo, los días de la semana. La primera. Lunes. Todos, todos juntos. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. ¡Qué semana nos espera! Debo decir que ya os veo las caras totalmente diferentes desde aquí. Ya cada uno se va visualizando con su idea, con su sueño, se va viendo en situación. Vamos, vamos, vamos. Ahora voy a hacer una pequeña reflexión, un poco personal. En todas las intervenciones que habéis hecho ha habido un elemento clave. Ha sido el amor. El amor por vuestros sueños, por la gente, por muchas cosas. Y se nota. Y esto es al final lo que se nota en comunicación y en muchas otras cosas. Así que, en nombre del amor, es que se puede hablar en nombre del amor, porque vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a acordarnos de esos momentos en los que creíamos en el amor. Imaginaremos que en nuestras manos tenemos una margarita. Cogiendo la primera carta de arriba, la pasaremos debajo diciendo, me quiere. Bien. La de arriba la tiramos. No me quiere. Uy, aquí hay drama, ¿eh? Aquí. La de arriba abajo. Me quiere. La de arriba la tiramos. No me quiere. Me quiere. La de arriba la tiramos. No me quiere. Si te queda una, no lo hagas. Pero a los que aún les quedan dos, me quiere. No me quiere. La mayoría la tirasteis, ¿eh? Ahora me dejo de que aquí impulsivos. Ha llegado un momento interesante. Todos estamos así. Ahora es el momento de ver qué tal os ha ido este ritual. A mí me espera una semana mágica. Y si os ha coincidido, por favor, levantad vuestras manos. Que se note que tenéis un sueño. Sí, sí, sí. Por aquí veo que también. Sí, sí, sí. Por ahí también. Por ahí también. Señoras y señores, un fuerte aplauso por sus sueños. Muchas gracias. Gracias de corazón. Bien. ¡Guau! Me habéis puesto la piel de gallina con todo esto. Bien, 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 bien. Bien, esto acabo y doy paso a que nos expongan sus sueños, a que la gente siga exponiendo su manera. Por ahí veo que también les ha encajado. A cada uno le tocó una palabra, que reflexione un poquito con esa, porque yo no creo en las casualidades en la vida. Vamos volviendo a la realidad. Poco a poco vamos aterrando. Vamos aterrando. Bueno, yo estoy a punto de despedirme, pero debo decirles algo. Sé que hemos generado emoción, ¿vale? Sé que ahora estamos todos con nuestras historias. Señoras y señores, que el papel les haya coincidido está bien. Es divertido. Ha estado bien, nos lo hemos pasado bien, nos hemos dejado llevar, hemos roto un poco, ¿no? Nos hemos lanzado un poco. Pero debo decir que este ejercicio, más que un juego de magia, es una metáfora. Lo importante de este ejercicio es que tengan una visión. Esa visión que hemos tomado un minuto, casi de reloj, para visualizarla. Para algunos era algo personal, para otros era algo laboral, para otros algo emocional. No importa. Lo importante es saber dónde queréis ir para llegar. Esta es la clave, este es mi consejo en todo esto. Y por lo que veo, aquí lo tenéis muy claro. Pero, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, señora. De corazón. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte con vuestros sueños. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Vamos a seguir con los proyectos de Sergio. En este momento nos toca el correspondiente a Virginia. Oriéntateme. Virginia, cariño. Gracias, María José. Hola, buenas tardes. Soy Virginia Sánchez y mi proyecto es Oriéntateme. ¿Qué os cuento sobre mí? Que mi pasión es trabajar por y para las personas. Soy educadora social, formadora ocupacional, experta en coaching, orientadora laboral y actualmente trabajo coordinando un proyecto de formación para jóvenes en riesgo de exclusión social. Hace cinco meses decidí emprender mi aventura empresarial y crear Oriéntateme. ¿Por qué hice esto? Porque se realizó un estudio de mercado y detecté diferentes necesidades. Entre otras, una de ellas es que las personas necesitamos una atención integral para resolver nuestras necesidades. Hay servicios sociales, públicos y entidades privadas que atienden a algunas necesidades estancas. Pero las personas necesitan más. ¿Por qué? Porque necesitan una formación integral, necesitan sentirse individuales y necesitan que su falta de tiempo y sus necesidades sean resueltas. Por eso, yo, a través del coaching, ofrezco soluciones integrales para resolver, para atender a tres necesidades. A las personas desempleadas, a las familias y a las personas en riesgo de exclusión. ¿En qué consiste mi proyecto Oriéntateme? En un apoyo y acompañamiento personal individualizado a través del coaching para mejorar la calidad de vida. Ayudando a que sea la propia persona la que encuentre las soluciones. Con tres nichos de clientes. Orientación socio-familiar. Ejemplos de este caso son aquellas familias con hijos en situaciones disruptivas, que no están alejados del entorno escolar y que no saben muy bien cómo gestionar esas emociones. Otro ejemplo de este tipo de clientes sería la persona mayor en situación de dependencia que su entorno no tiene recursos o no bien por escasez de tiempo o porque no están formados. El segundo nicho de clientes sería un asesoramiento laboral para acompañar a la persona desempleada a insertarse o bien de forma ajena o montando su iniciativa empresarial. Yo la acompañaría a través del coaching para buscarle las soluciones. Y el tercer producto sería asesoramiento y apoyo a familias desestructuradas o personas en riesgo de exclusión social. Como este tercer cliente cuenta con escasos ingresos, esto se haría a través de líneas de colaboración con entidades privadas o entidades públicas. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Que estamos hablando de un trato personalizado, donde el cliente es único y se realiza un acompañamiento para que él solo a través de preguntas poderosas encuentre la solución a mejorar su calidad de vida y a dar cobertura a sus necesidades. También contamos con una red de profesionales, algunos de ellos serían psicólogos, compañeros del coworking, para derivar en caso de que las necesidades que se nos planten no estemos a la altura de satisfacerlas. Y también ofrecemos talleres formativos, donde trabajamos empoderamiento, competencias básicas, mejora de la calidad de vida. ¿Cómo conseguimos esos clientes? Debido a la promoción, al boca a boca, fidelizando los clientes, comercialización directa con instituciones y a través de las redes sociales. ¿Por qué apostamos por el coaching? Porque la consideramos una herramienta única donde te hace tomar conciencia de tus necesidades y de cuáles son tus herramientas que tienes que desarrollar para dar cobertura a esas necesidades. Por eso, si sientes que algo de lo que te he contado tiene que ver contigo, si sientes que se te riza la piel porque algunas de tus situaciones vitales pueden dar cobertura a través de estos servicios, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo, del Facebook o después en el Espacio Coworking. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Ahora tenemos al tercer proyecto que llevaba Sergio, que es nuestro deportista particular, Álvaro Corruzano. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, no iba a hablar de ello, pero me gustaría felicitar en público a todos aquellos que ya han expuesto sus trabajos porque me han parecido de verdad de corazón magníficos todos y cada uno de ellos. Así que en público os felicito antes de comenzar mi presentación. De verdad, me encantan. Todavía estoy alucinando de lo que me han hecho, ¿vale? O sea, no tengo ni idea, pero estoy alucinando. ¿Cuántos de vosotros vais habitualmente al gimnasio? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, ¿y cuántos de vosotros habéis conseguido vuestros objetivos? Mi experiencia en el mundo de los gimnasios me hizo ver cómo las cosas se podían hacer mejor. Sentía que las personas merecían más. Más atención, más comprensión, más corazón. Como transformadores de conductas que somos, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear y mejorar su estilo de vida. Lifestyle Concept ofrece soluciones personalizadas para ayudar a nuestros clientes a mejorar su salud y su rendimiento físico. En definitiva, para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que confían en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un enfoque integral. ¿Qué queremos decir con integral? Trabajamos poniendo el foco en tres pilares básicos. Ejercicio físico, nutrición y gestión emocional. En Lifestyle Concept hemos desarrollado tres servicios. Un servicio de intervención presencial y práctico, donde diseñamos planes personalizados de ejercicio y nutrición. Un servicio de asesoría y consultoría, donde aconsejamos a nuestros clientes, a través de tutorías online, sobre diferentes aspectos de la salud y aquello en lo que nos requieran de ayuda. Y por último, un servicio de formación, donde aconsejaremos y ayudaremos a nuestros clientes a que conozcan las claves de una vida activa y saludable, en forma de cursos, talleres y seminarios. Nuestros clientes son particulares, empresas que se preocupan por la salud de sus trabajadores y, por último, centros escolares que buscan una educación integral y de futuro. Además, desde Lifestyle Concept hemos creado la figura de LeaderKid, cuyo objetivo es inculcar los hábitos saludables a los más pequeños de una forma lúdica y divertida en el propio entorno escolar. Para llegar a nuestros clientes nos vamos a centrar en tres vías. A través de campañas en redes sociales, apoyadas de contenido práctico y atractivo en forma de vídeos y artículos, a través de un programa de radio que se llama Tiempo de Cuidarse y el cual ya estoy realizando, llevamos dos programas y se realiza aquí en Talavera en la emisora local 107.0 todos los miércoles a las 2 y cuarto del mediodía. Y, por último, trataremos de llegar a nuestros clientes a través de exposiciones y reuniones con diferentes colectivos para dar a conocer nuestra marca y nuestros servicios. Evidentemente, no estoy solo en este ambicioso proyecto. Una parte fundamental es el equipo multidisciplinar que me acompaña. Todos ellos expertos en diferentes ámbitos de la salud, el ejercicio físico o la nutrición, entre otros. Yo, como fundador del proyecto, soy graduado en Ciencias del Deporte, profesor de Educación Física y entrenador personal. Y junto con mi equipo hemos desarrollado una metodología propia para dar a cada cliente lo que necesita. Nuestros precios varían en función de las necesidades y objetivos de los clientes y van sujetos al tiempo invertido en cada uno de ellos. Para terminar, hago mención a una frase que me encanta y que dice lo siguiente. Si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y mi sueño es Lifestyle Concept. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a los proyectos que ha llevado Joaquín Pastor. Y creo que es más conveniente que los presente él, puesto que es el que más conoce de estos proyectos. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a preparar un discurso para hablar de Flory. Pero es muy difícil de definir por lo buena que es. Entonces, simplemente quería deciros que haber trabajado con ella ha sido coser y cantar y que nunca ha dado puntadas sin hilo. Flory, por favor. A ver, ¿quién sabe qué significan estas tres letras? A ver, ¿quién se atreve a decirlo? Correcto. Estas tres letras en español significan hazlo tú mismo. Y eso hoy en día está en alza. Si no me creéis, mirad este gráfico refleja a todas las personas que han realizado la búsqueda de hazlo tú mismo en Google. Y, como podéis observar, ha sufrido un aumento desde el 2011 en adelante. Y este aumento es todavía mayor en el gráfico de España debido a la crisis. Ese hazlo tú mismo ha llegado y lo ha hecho para quedarse, sobre todo por dos razones. Por una parte, encontramos productos de baja calidad realizados en serie a precios bajos. Y, por el otro, encontramos productos de alta calidad exclusivos y a precios altos. Ante esta situación, nace mi proyecto, Testilar, la emoción de regalar. Es un proyecto de accesorios, artículos, productos artesanales a medida y de gama amplia. Es decir, gran variedad. Y algunos de los artículos que yo realizo son bolsos, monederos, sujetapuertas, en fin, una gran variedad. Y utilizo diferentes tejidos, como son la tela, la lana, trapillo, etc. ¿A quién me dirijo? Pues me dirijo a empresas que quieren realizar sus regalos corporativos. Y, por ejemplo, una jubilación. Quieren tener un detalle con esa persona que se jubila y quieren tener un regalo original y único. Y también para todos aquellos particulares que demandan para sus ceremonias, bodas, bautizos o comuniones, demandan artículos que no quieren que estén realizados en serie. Y, en definitiva, para todas aquellas personas que les gusta el diseño, la decoración y los pequeños detalles. Todo esto empezó como un pasatiempos. Y se ha convertido primero en un proyecto, después en una idea de negocio. Y ha llegado a ser una idea viable de poder ganarme la vida. Hasta ahora, todos los artículos que he realizado, los he regalado o vendido a mis familiares y amigos. Pero, mi próximo objetivo es poder comercializarlos en tiendas de decoración y textiles. También en mercadillos de artesanía y online. Como me han presentado al principio, yo soy Flory de la Llave Cano. Y soy el corazón de este proyecto. Eso es lo que quiero con mis productores. Llegar a emocionar a todo aquel que los recibe. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, buenas tardes otra vez. Os voy a presentar a Mario Dubison. Mario Dubison, ¿dónde estás, Mario? Se dedica a la comunicación, con lo cual yo creo que es mucho mejor que sea él el que se presente que yo diga nada de él. Pero me voy a decir algo, mira. Ven aquí. Con Mario hemos dado muchas vueltas con el proyecto. Empezamos con una idea, pasamos a otra idea, pasamos a otra idea. Volvimos a la primera y al final el proyecto tiene tres objetivos que yo creo que los van a cumplir todos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Voy a coger el puntero. Bueno, mi nombre es Mario Dubison y cuento con más de 10 años de experiencia en el sector de la publicidad y en el área de marketing. Dentro de muchos medios de comunicación. Basándome en esto, pues he decidido crear mi proyecto, Emprender por mi cuenta. Mi empresa se llama MD Publicidad y Eventos y quiere ser el aliado de emprendedores, pymes e instituciones a la hora de asesorarles sus campañas publicitarias, orientarles con conferenciantes, etc. Dentro de los medios de comunicación a los que antes mencionaba, se encuentran XYZ, que es un periódico digital de carácter local, Canal Sur de carácter regional y La Razón de carácter nacional, en el cual estuve más de ocho años trabajando. He realizado multitud de eventos, entre ellos, organicé una gara benéfica a favor de Cáritas, en la cual contamos con la presencia también del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Además, organizé en Sevilla los premios, bueno, La Noche de los Planetas, allí en Sevilla, que fue el ganador, conté con el ganador y finalista de los premios Planetas de aquel año, Lorenzo Silva y Mara Torres. En todos estos actos, siempre soy yo el encargado de la organización, de buscar conferenciantes, de los patrocinios, etc. ¿Quién forma el equipo en vez de publicidad y eventos? Pues principalmente soy yo el director de los proyectos. Cuento con un equipo de dos personas en el área de marketing y de publicidad y dos personas en la organización y en diseño y edición. ¿De dónde surge la idea? Pues principalmente gente que me conocía, que conoce mi trayectoria profesional de hace muchísimos años, pues deciden confiar en mí para que le asesorara su campaña publicitaria. Además, realizaban eventos en los que necesitaban buscar a varios ponentes, entonces ahí colaboraba yo. De ahí surge la idea de MD Publicidad y Eventos. ¿Qué ofrece? Pues ofrece principalmente la creación y gestión de eventos, como acabo de mencionar. La asesoría publicitaria, porque muchas veces los emprendedores, nosotros mismos, los jóvenes empresarios, las pequeñas pymes, no cuentan con un departamento de marketing. Al no contar con un departamento de marketing, en esa parte quieren traerme de publicidad y eventos. Por otra parte, la representación de personas de interés público. Hoy aquí en este acto, por ejemplo, pues contamos con Judith Ovalla, que gracias por contar conmigo en tu proyecto. Y bueno, es un poco el área de MD Publicidad y Eventos, ¿no? El darse a conocer y dar a conocer a las personas a través de medios de comunicación, porque lo que está claro es que las empresas, las instituciones, deben confiar siempre en todo este tipo de actos que estamos realizando aquí ahora mismo, ¿no? Porque gracias a ellos se puede celebrar todo este tipo de eventos. Este otro evento fueron los premios Lifestyle de La Razón, y aquí participé como colaborador, ¿no? Fue uno de los participantes. MD Publicidad y Eventos quiere ser como el protagonista de esta película, el negociador. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es conseguir el mayor impacto al menor coste. ¿Cuántos de ustedes saben más o menos lo que vale una página de publicidad en un medio de comunicación? Aquí, por ejemplo, he puesto de la ABC, ¿no? Pues estos son los precios de las páginas de publicidad. Pues queremos negociar esos precios para que las empresas sean beneficiadas en su... Negociar los precios, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, por último, quería dar las gracias a la EOI. Gracias por todos estos meses maravillosos, porque había abierto muchas puertas, no a mí, sino a muchos compañeros, de creer en nuestra idea, en nuestro proyecto. Y gracias a vosotros hemos podido contar aquí también con la presencia de Marta Robri y de Jordi Nessus. Muchas gracias a todos y cualquier duda, cualquier consulta, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, y por último, y quizás sea porque es el mejor, podéis ver sus obras fuera. Tenemos a Mario Rodríguez. Mario Rodríguez es un artista. Entonces, como tal artista, va a hacer una presentación artista. Por favor, Mario. Bueno, aquí estoy para presentar mi proyecto. Mi proyecto es algo no fuera de lo común aquí en Talavera, pero bueno, vamos a ello. Proceramic Arts. Yo soy Mario, creativo especialista en cerámica, artes gráficas, diseño y decoración. Mi proyecto es un proyecto en que quiere unir la cerámica con el arte en general y dar así a la cerámica un punto de futuro. La innovación, creo, no se copia, se crea. Y con este proyecto es lo que queremos hacer. Diferenciarnos, crear algo novedoso, algo que rompa un poco la monotonía y que lleve a Talavera hacia algo más moderno. Nos hace únicos y más felices y las empresas creo que buscan este tipo de historias como marca pro. Sello diferenciador de su imagen, exactamente. ¿Cómo lo haremos? Sobre todo con la colaboración directa con nuestros clientes. Que nuestros clientes y esta empresa sea uno mismo. Y llegar así a generar algo que nos unifique, que dé valor a esta historia. También con ideas innovadoras y con, sobre todo, un estudio previo del proyecto valorando cualquier problema que pueda surgir, anticipándonos a ello y dando así una mayor fiabilidad en nuestra idea. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos un producto exclusivo, adaptado a la gente que nos busque. Algo adaptado a las necesidades de los clientes, principalmente. Un cliente exigente, un cliente que busca ideas nuevas, que está cansado a lo mejor de cosas que ya conocemos todos. Y esa es nuestra idea. Unir un poquito lo artístico y lo funcional, para que dentro de nuestro entorno tener algo que nos haga más felices, algo que lo veamos y nos haga recordar esos momentos. Ese momento de recuerdo, de algo maravilloso. Los clientes serán nuestro privilegio principal y para ello no cerramos el abanico. Creo que toda la gente tiene la capacidad de conectar con la cerámica de alguna forma o de otra, bien comprándola, teniendo un espacio, un huequito en su casa para ella, o bien en realizando cosas con ella. Porque la cerámica es fantástica. Tiene un... creo que tiene un pequeño don. Que si la conocen o han probado alguna vez a tocarla, seguramente me entiendan. También no olvidamos las redes sociales y los mercados digitales, que será lo que... será una ventana abierta a nuestro producto y a la idea que tenemos. En fin, buscamos crear algo fresco y dinámico para que llame la atención de nuestros clientes. Nuestra estrategia comercial serán, pues, no muy diferentes, serán exposiciones, serán talleres donde la gente pueda tocar y disfrutar de la cerámica en sí, de los diferentes tipos de materias que son. Y, por supuesto, ferias donde captar clientes y fidelizarlos. Bueno, el equipo soy yo, muchos terapistas que conozco, que creo que podamos colaborar. Y la idea de este equipo, principalmente, es llegar a algo muy complejo, que es unir tradición, investigación e innovación. Y esto es Proceramic Cards, ni más ni menos. Y daros las gracias a todos. Gracias. Pues, muchas gracias a todos nuestros emprendedores. Y, para concluir, vamos a tener nuestra última ponencia. ¿A qué me cuesta? Es decir, una historia de... ¿Qué se puede decir de una historia de alguien que es historia en sí mismo? ¿Sale en la Wikipedia? Eso es importante para la historia. Con lo cual, me gustaría presentaros a Marta Rubles, agradecerle que haya venido. Y creo que es mejor que se presente ella. Muchas gracias por recibirme en Talavera. Es la segunda vez que estoy en poco tiempo. Y la verdad es que ya me di cuenta en esa vez anterior la gente con tanto potencial que había aquí en esta tierra. Así que hoy me voy, además, llena de tantas cosas. Es como si me hubierais insuflado ánimo para muchas cosas. Pero, además, me he dado cuenta de todo lo que necesito. Necesito las fotos de Alex. Necesito el cerebro frito y que me cambie en la web. Necesito el concepto de vida, el lifestyle concept, para que me funcione bien el gimnasio. Necesito todos y cada uno de los proyectos que me habéis contado. Y, por supuesto, necesito el talento de este mago fantástico que nos ha hecho revisarnos a nosotros mismos o de esta mujer maravillosa que consigue hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Yo soy historia porque soy muy mayor, querida mía. Así es la vida. Y llevo toda la vida trabajando. Llevo trabajando desde los 17 años y he hecho de todo. He hecho mucha tele, mucha radio. Llevo escribiendo desde los 13 años. Llevo escribiendo en prensa desde que empecé a estudiar periodismo. Y la verdad es que podía haber venido aquí a contaros una historia maravillosa y hablaros de todos mis éxitos y poner en esa pantalla un montón de imágenes y de fotos preciosas que no serían como las de Alex. Pero, bueno, alguna buena tengo seguro por ahí. Y poneros partes de mis programas y decir que todo en mi vida ha sido fantástico y muy fácil porque además han sido todo éxitos y además soy madre de tres hijos más tres porque tengo este ímpetu y me he casado dos veces y mirad qué bien. Pero os tengo que decir que mi vida no ha sido tan fácil. Y que además cuando uno se pone a emprender realmente se encuentra con bastantes escollos. Pero fundamentalmente los que se encuentran están dentro de uno mismo. ¿A que vosotros no os imagináis ni por un segundo que yo soy insegura? No, ¿verdad? Me parece. Y además llevo toda la vida mirando un pilotito rojo. Lo primero os voy a contar una historia que es bastante particular. Cada vez que una persona se siente frente a un pilotito rojo o un profesional se le pasan hasta los catarros. Pero antes del pilotito rojo está... Se enciende el piloto, nos quedamos impecables y se apaga el piloto y nos volvemos a quedar igual. O sea que eso no es que seamos seguros, sino que no nos queda más remedio que serlo en ese momento. Una de las personas que me dieron una declaración para mi libro, uno de mis grandes amigos, que es Antimillán, me dijo yo solo me siento seguro encima de un escenario a la que me bajo, estoy perdido. Bueno, yo soy una persona muy insegura. En realidad nunca me había atrevido a confesarlo, hasta hacer relativamente poco. Hace dos años y medio... ¿No se oye? A ver, es que yo no estoy acostumbrada a cantar, ¿eh? A mí me gusta más llevarlo así, pero bueno. Hace dos años y medio, una compañera y amiga, Charo Izquierdo, una persona muy exitosa a lo largo de toda su carrera profesional, directora de infinidad de revistas de moda, después de haber sufrido un vaivén, como podemos sufrir casi todos y más los que somos emprendedores por nuestra cuenta, porque, en fin, estamos siempre en la inseguridad, estamos en el filo de la navaja, estamos caminando sobre una cuerda floja, pero dependemos de nosotros mismos y eso también es fundamental. Bueno, pues Charo Izquierdo, que había sido una persona enormemente exitosa, fue despedida, despedida de la revista Gracia. Ella había dejado Yodona, estaba de directora de Yodona y se fue a la revista Gracia, que era un proyecto en el que iba prácticamente con red, porque era el Grupo Planeta y porque, además de ser el Grupo Planeta, pues era una revista italiana que ya venía refrendada por muchísimo éxito. Se puso a hacer la revista y, al cabo de muy pocos meses, ella y todo su equipo se fueron a la calle. Y ella sufrió mucho por ella y, naturalmente, también por su equipo. Tuvo un momento de enorme bajón, pero de enorme bajón, y en el que estaba prácticamente escondida porque no se atrevía a salir a la calle, no se atrevía a decirle a nadie cómo, cuándo y de qué manera había fracasado. Tenía un enorme miedo de salir a la calle. Y, como Charo es muy fuerte, se reinventó, superó todos sus miedos y, de pronto, pues organizó un ciclo de conferencias para la Comunidad de Madrid de superación y liderazgo. Y, bueno, pues allá que se fue ella con su primera conferencia. Yo iba a dar la segunda, ella daba la primera. Y ella se fue a dar esa primera conferencia y habló de qué? Habló del fracaso. Hay una cosa muy curiosa porque, ya sabéis que los anglosajones, que aquí citamos a Steve Jobs y decimos, en la ola tienes que encontrar lo que te gusta, te subes en la ola y haces el mayor esfuerzo, le dedicas las máximas horas. Y ponemos todas estas cosas que las vemos desde aquí, que las vemos con nuestro carácter latino, como somos nosotros y a nuestra manera. Y nosotros tenemos nuestras particularidades. Los empresarios en general, y yo escribí un libro de empresarios hace muchos años que se llamaba Los Elegidos de la Fortuna y que está en todas las universidades, además, tienen sus características en general, pero luego sus características particulares, que son las que hemos tenido en este país. Una inseguridad, un poquito de envidia, en fin, un poquito de complejo, una serie de cosas que nos acompañan, nos han acompañado durante mucho tiempo. Y, sobre todo, un enorme miedo al fracaso. El que fracasa ya no sale. Está en el agujero y ya no sale. Curiosamente, en todos los currículums de Estados Unidos, casi obligan a los empresarios a poner alguna experiencia fallida. Si tú no has fracasado, no has vivido y no sirves. Mientras que en España, ¿qué pasa con el que fracasa? Se le señala, se le pone una etiqueta y se acabó. Bien, pues mi amiga Charo, que tiene dos narices, decidió hablar de su fracaso. De su fracaso particular, de su fracaso en primera persona. Y contó cómo ese fracaso le había llevado a reinventarse y a dirigir la mirada a un montón de cosas que merecía la pena y, de verdad, a rentabilizar todos los conocimientos que había tenido a lo largo de su carrera profesional. Bueno, yo ahora os puedo decir que Charo Izquierdo es la directora de la pasarela de Madrid, la Mercedes-Benz Fashion Week. Es la primera autoridad de moda en este país después de haber pasado por el desierto. Así que, si no os importa, pido un aplauso para mi amiga. Pero claro, mi amiga Charo había sido tan valiente, tan valiente, que yo iba a hablar en la segunda conferencia de la mujer y los medios de comunicación, que me lo sé todo. Porque llevo todos esos años y por eso salgo en la Wikipedia. Pero después de escuchar a mi amiga Charo, decidí que yo tenía que dar algo más a todas esas personas y que tenía que dar algo de mí misma, algo que no había dado nunca y algo que ayudara también y que aportara a todas las personas a conseguir sus sueños, a hacerlos realidad, a superar esos obstáculos que nos va poniendo la vida de una manera o de otra. Y decidí confesar que era y había sido siempre muy, muy insegura. Yo soy una persona muy insegura. Lo sigo siendo, lo sigo siendo. Lo que pasa es que a estas alturas de mi vida no es que haya conseguido superar la inseguridad, pero sí he conseguido aprender a convivir con ella. La he domesticado, la he hecho mía y ahora soy capaz incluso de aprovechar esa parte positiva que tiene la inseguridad. La inseguridad, como la ansiedad, como la alerta, es fundamental en el ser humano hasta un grado, hasta un punto de grado, porque nosotros tenemos que estar atentos a lo que sucede. Es parte de nuestro instinto de supervivencia. Pero cuando la inseguridad es excesiva, lo que hace es que no solo nos incapacita, sino que sencillamente nos inmoviliza. Y una vez que estamos inmovilizados, pues nos puede pasar lo peor. Es como el asno de Buridan, que no sabía de qué montón de heno comer y como no se decidía, pues se murió. Pues eso le pasa un poco a los inseguros. Se les mueren las ilusiones, los proyectos, las ganas. El miedo les atenaza. Insisto, el miedo y la inseguridad en demasía. Un pequeño porcentaje de inseguridad es fundamental, porque ahí está la duda y el ser humano no habría avanzado sin la duda. Si no tienes duda, eres pura arrogancia. Y la arrogancia, si me dan a elegir, prefiero ser insegura a ignorante, que es casi sinónimo de arrogante. Bien, yo soy una persona muy insegura y os voy a contar por qué. Casi todas las cosas se cuecen en la infancia. Todo, todo. Que tú seas ahora pelirroja, que tú esa creatividad que decías antes, o esas ganas de abrir esa casa y darle felicidad a todo el mundo, ese carácter que me decías cuando has entrado, escúchame porque tengo algo para ti, que me ha visto con cara de prisa. Todas esas cosas se nos cuecen en el carácter desde la infancia. Y yo tuve una infancia un poco dura y es una cosa que no me debería haber correspondido. Vamos a ver, los dos pilares de la inseguridad son la falta de protección y el exceso de protección. La falta de protección puede ser activa o pasiva. La falta de protección activa, pues ya la sabéis todos, ¿no? Es decir, pues no atiendo a mi hijo o no le presto mucha atención o, bueno. La falta de protección pasiva, perdón. Pero la falta de protección activa es cuando un padre o una madre le dicen constantemente a su hijo que no sirve para nada, que todo lo hace mal, que es feo, que lo comparan con sus hermanos, que no va a servir, que no hace nada bien. Bueno, pues yo tenía dos hermanos, tengo, tengo dos hermanos mayores, una hermana y un hermano, que eran, uno tiene cuatro años más que yo y otra cinco. Eran dos niños maravillosos, monísimos, estupendos. Y después llegué yo. Que yo era un patito feo. Era un patito feo, era muy larga, muy desgarbada, como digo, el pelo pajizo. En fin, era, era, pues era la feita de casa. Pero el problema es que me lo hacían sentir, que era la feita de casa. Entonces, a mi padre no le gustaban nada los niños y, bueno, pues mis hermanos ya eran un poco, ya eran un poco menos niños y yo era la más niña y encima, mira tú por dónde, había salido la feita, la desgarbada. Y entonces mi padre desde siempre me decía que yo no servía para nada, que yo, en fin, que tenía las piernas torcidas, que me iba a hacer, que no sé cuántos, ta, 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 ta. Todas estas cosas que no cuento ahora ni con rencor ni con revancha. He aprendido a entender también las propias inseguridades de mi padre. Pero claro, al lado de mi padre estaba mi madre. Y mi madre, pues quería sobreprotegerme, como le suele pasar a todas las madres cuando tienen padres que son poco protectores o viceversa, o son padres o madres, se pueden intercambiar los roles. Y mi madre quería sobreprotegerme tanto, 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 que yo a los 12 años, querida Judith, no sabía montar en bicicleta. Yo llegué el primer fin de semana, de pronto una compañera mía de colegio me invita a pasar un fin de semana afuera. Y yo era una niña muy miedosa porque todas estas cosas te hacen ser muy miedoso. Todos te hacen que seas muy frágil, que seas muy sensible y te hacen ser muy miedoso. Entonces, el primer fin de semana que me invitan fuera, después de haber tratado de superar mi miedo a la oscuridad, que me levantaba por las noches y me iba corriendo a oscuras y volvía, pues bueno, primer fin de semana fuera de casa. Y me voy a casa de una amiga y pasó la noche tocándole el pijama así, para saber que estaba al lado, por el miedo que me daba, la oscuridad y mis propios fantasmas. Y por la mañana me levanto y digo, pues ya está, ya ha pasado la noche, ya no tengo ninguna otra prueba que pasar. Y de pronto sale su hermano, que claro, yo tenía en ese momento, tenía justo doce años, tenía doce años y sale su hermano que tenía como dieciséis, y era alto, guapo, estupendo, maravilloso, un chico. Y según llega, voy a salir, vamos a desayunar y dice, bueno, chicas, ¿sabéis qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a montar en bicicleta. Y digo, ah, pues muy bien, pues estupendo. Y entonces, pues yo me monté en la bicicleta, claro, me monté en bicicleta y entonces me monté en la bicicleta y fue impresionante, porque durante tres metros, tres metros, aquello funcionó, como si supiera. Y luego me pedí un tortazo monumental que me dejé, bueno, espectacular. Y entonces, de pronto, mi amiga me dijo, ¿pero qué pasa? Si era un camino recto, no había nada, no te podías pegar con nada y tal. Y entonces él dijo, ¿no te has dado cuenta? Es que no sabe montar en bicicleta. Bueno, me hundió. Literalmente me hundió. Bueno, desde ese momento, por cierto, ya monto en bicicleta mal, mal, no me podría ir al Sáhara con Judith, pero monto, ¿eh? Monto, me hago hasta diez kilometritos y cosas así. Bueno, en ese mismo momento, uno se da cuenta de sus propias miedos y de sus propias incapacidades y piensa que no los va a superar nunca. Yo lo que hice fue esconder todos mis miedos, todas mis angustias y todas mis inseguridades durante muchísimos años. O sea, he estado sufriendo en silencio, pues bueno, todo aquello que me pasaba. El hecho de ser un patito feo, un patito feo que luego se convirtió en una especie de cisne y una vez que se había convertido en esa especie de cisne y entonces mi padre parecía que me prestaba más atención, tuve un accidente muy gordo, estuve a punto de morirme, me partí las piernas, una en siete trozos, otra en tres, me abrí la cabeza y estuve dos años sin andar y entonces volví otra vez para atrás. Mientras tanto, mi madre me seguía sobreprotegiendo y mi padre seguía sin protegerme nada en absoluto. Yo iba buscando permanentemente que mi padre decidiera que yo le gustaba y tratando de decirle a mi madre que me dejara un poquito más de espacio. La falta de protección es muy dolorosa en la vida y te hace estar buscando permanentemente la aprobación de los demás. Te hace estar permanentemente esperando que los demás te quieran, te quieran como sea. Quizás por eso yo me he pasado toda mi vida sonriendo, es una de mis máscaras. La una, vamos, de hecho me dicen Alex en las fotos, me dicen, pero ponte seria que vas a estar más interesante. Digo, si no sé, si solo sé hacerme nada sonriendo. Y quizás por eso también siempre llevo tacones, porque aunque soy alta siempre he tenido la sensación que estando con tacones voy andando más derecha y sobre todo cuando entro a un espacio de trabajo a mí no me va a toser nadie que desde arriba las cosas se ven de otra manera. Bueno, falta de protección y sobreprotección. La falta de protección de mi padre curiosamente me sirvió de eficacia en algunas parcelas de mi vida como me ha servido también mi propia inseguridad. Y la sobreprotección, no sé si me ha hecho más o menos daño, pero también en momentos determinados ha frenado muchísimo el ritmo de mi vida. ¿Por qué? Porque mirad, la sobreprotección, nosotros vivimos ahora además en un momento de máxima sobreprotección. Y ahora sobre todo, y esto es un consejo para todas las madres y padres jóvenes que haya, que normalmente son padres y madres helicópteros, y lo son normalmente también porque tienen poco tiempo de estar con sus hijos, porque no pueden dedicarles toda la atención y de alguna manera para paliar esa atención que deberían tener con ellos, pues deciden que tienen que saberlo todo de ellos en todo momento, estar todo a su lado, y además evitarles que salten, evitar que aprendan a montar en bicicleta. Bien, pues os tengo que decir que ahora mismo, ahora, hay niños que llegan a las escuelas infantiles sin haber aprendido a masticar, porque sus padres, por sobreprotegerles, ni siquiera les han introducido los alimentos correspondientes, o que hay niños que cuando llegan a los colegios, pues no se saben limpiar el culete, o no saben hacer las cosas que deberían corresponderles por su edad. Cuidado con la sobreprotección, porque de verdad que puede crear muchos agujeros en el alma. Y cuidado también con la desprotección, porque, como os decía, todo se cuece en la infancia. Y la cosa que le digamos a nuestros hijos, la frase que le dediquemos, la mirada o el cariño, servirá para que el día de mañana salga adelante y viva la vida de una u otra manera. Tanto es así que os cuento que a Freud, su madre le llamaba mi niño de oro. Y ya sabéis lo que hizo Freud, es que se enfrentó a toda la universidad, habló de sexo, hizo lo que le dio la gana. A Hitler, su madre le llamaba mi bestia inútil. No digo yo que no tuviera gérmenes de bestia, pero sí que es cierto que todo eso influye sobremanera. Bueno, el caso es que yo he sido muy insegura y he tenido que ir superando mis propias inseguridades. Pero a mí me gustaría que vosotros supierais que incluso la persona más insegura puede alcanzar sus sueños. Es más, os diré que si algo bueno tenemos los inseguros es que si alguien cree en nosotros, nosotros somos capaces de arrancar la luna del cielo y traérsela. Con lo cual, tenemos muchas cosas buenas y son las que hay que aprovechar. Pero tenemos una serie de cosas que a lo mejor alguno de vosotros os reconocéis, aunque nunca hayáis verbalizado, aunque nunca hayáis dicho. ¿Alguno de aquí se siente inseguro? ¿Alguno de aquí es inseguro? Bueno, sí, sí, ¿no? Si tú me llegas a decir que no te la cargas porque estabas antes con el papel aquí temblando. Bueno, pues para superar la inseguridad, superar la inseguridad, como yo os digo, no es exactamente el mejor camino. Pero sí es muy necesario, como os decía antes, también domesticar la inseguridad. Y para ello, lo fundamental es reconocer nuestras propias carencias, saber que somos inseguros. Una vez que nosotros empecemos a reconocer nuestras propias carencias y sepamos que somos inseguros, vamos a notar que hay algo que nunca hemos compartido con nadie, que nunca hemos dicho a nadie, pero que muchas veces nos sucede. Y es que nos comparamos con el de al lado y siempre salimos perdiendo. Hay una frase, tú decías antes algo de competir, hay una frase que a mí me encanta, que es que los mejores no compiten. Pero lo cierto es que cuando estamos henchidos de inseguridad, nos miramos al lado de los demás y nos encontramos siempre mucho peor que los otros. Una vez que nos reconocemos, una vez que sabemos que eso nos pasa, es cuando podemos empezar a reclamar. Bueno, da lo mismo, si es que él es de una manera y yo de otra. No voy a ser como él, no voy a ser como ella, simplemente soy yo, soy única y tengo mis propios defectos que pueden ser además también mis propias virtudes. Una vez que hemos aceptado nuestra propia inseguridad, es fundamental que sepamos que de vez en cuando hay que decir que no. Porque las personas que queremos que siempre nos quieran, las personas que tratamos de buscar la aprobación de los demás, en el mundo social, personal, en el amor, en el de la empresa, no nos atrevemos a decir que no. No nos atrevemos a decir que no. ¿Por qué? Porque pensamos que si decimos que no, nos van a dejar de querer. Entonces, casi nos anticipamos. Nos anticipamos. No es que no solo nos digamos que no, es que nos anticipamos a, tú nos des das algo, no, ya, ya, ya. Como dice una amiga mía, como dice la escritora Vanessa Monfort, si no te piden nada, no hace falta que estés diciendo todo el rato que se lo vas a dar. No, no, no. Espérate a que se lo pidan. Y sobre todo, si te lo piden y no lo puedes dar, di no. Porque cuando aprendas a decir que no, es cuando de verdad vas a saber que te van a tener el respeto que te tienen que tener y, además, te van a valorar. Y luego hay otra cosa que nos pasa a los inseguros. Que le echamos la culpa de todo a los demás. La culpa fue del cha-cha-cha, digo yo, del tiempo, del tal, de cualquier otra cosa. Todo que no sea culpa nuestra. No, no, ya buscamos una culpa por fuera, ya la buscamos y, sobre todo, buscamos también, curiosamente, las soluciones fuera. Dentro de nosotros no hay nada, porque, total, no hay nada bueno. ¿Cómo vamos a buscar dentro de nosotros? Bueno, una vez que miramos dentro de nuestro interior, podemos llegar a una conclusión. Dentro de nosotros mismos tenemos toda la fuerza para sacar adelante cada uno de esos proyectos que vosotros habéis estado contando aquí con esa enorme pasión. Eso no significa que la inseguridad no nos vaya a abandonar, sobre todo en el mundo de la empresa, donde es básica y fundamental la creatividad. Sabéis que la creatividad y la inseguridad son absolutamente parejas. Y tenemos que saber y aprender a convivir con ellas, por una razón muy sencilla, porque no se puede ser sublime sin interrupción. Porque no hay una tarea que sea creativa, no hay una tarea en la que nosotros tengamos que estar teniendo iniciativa, innovando y haciendo que siempre vaya a ser impecable y perfecta. No, unas veces será correcta y solamente, a lo mejor, en algún momento de nuestra vida tendrá un punto de genialidad. Pero nada más. Bien, nosotros tenemos que aprender todo eso y tenemos que sacar de nosotros mismos la fuerza para vencer nuestros temores. Por eso, yo escribí este libro, este libro se titula Haz lo que temas, y es un apócope de una frase de Ralph Waldo Emerson, una persona que tiene un ensayo sobre la autoconfianza espectacular, cuyo título es Haz siempre lo que temas hacer. Hacer lo que uno teme le capacita para dar el siguiente salto. Lo que hay que hacer, eso sí, es ponerse metas pequeñitas, no grandes metas, simplemente esas expectativas que de verdad tú crees que puedes conseguir. Y a partir de esas pequeñas metas, ser capaz de repetirse uno mismo como si fuera un mantra que ha conseguido esto o que ha conseguido aquello y que a partir de ahí seguirá consiguiendo un montón de cosas más. A mí me gustaría trasladaros el mensaje a todos vosotros de que sois absolutamente únicos, únicos con vuestras capacidades y con vuestros defectos. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien porque yo que he trabajado muchos con niños especiales, con personas no discapacitadas, que jamás las llamo así, sino personas con alguna discapacidad, siempre he pensado que yo tengo otras y que todos tenemos que saber que todos tenemos capacidades y discapacidades, que en algunas cosas funcionamos mejor y en otras funcionamos peor. Bien, yo he funcionado mal en esto de la seguridad, pero a estas alturas de mi vida he llegado a la conclusión de que todo se lo debo a mis defectos y a mi inseguridad. Todo. Si no hubiera sido, pues bueno, por la falta de atención de mi padre, probablemente no hubiera tratado de superarme como me quise superar. Si no hubiera tenido tantas adversidades en el camino, tal vez no estaría aquí. Si no hubiera sido por el exceso de protección de mi madre, no me habría dedicado luego a tirarme en parapente, es que eso no se lo he contado a Judith, se lo estoy contando ahora, a tirarme en parapente, a volar en ultraligero y a hacer todas las cosas que me provocaban miedo. Creo que nosotros tenemos que mirar para adentro y pensar cuando sintamos en el estómago una enorme inseguridad, que es la propia inseguridad controlada, domesticada, la que nos puede llevar a alcanzar nuestros sueños. Y, ¿me habéis dicho que sois inseguros cuantos? Pocos, ¿no? Sí, ¿no? Ah, estos, ¿no? Levanta la mera y si yo no os voy a tirar agua. ¿Tú también eres inseguro? Pues mira, al final de este libro, al final de los libros vosotros sabéis que hay muchas veces que aparecen frases, frases que por cierto nunca se sabe a quién corresponde. Esta frase la dijo Wildo, la dijo Churchill, siempre parece que lo dicen los mismos. Yo no quise buscar frases que hubieran dicho otras personas y me fui a recuperar las frases de mis amigos. Frases sobre la inseguridad de personas que jamás pensaríais que son inseguras. Así que me voy a sentar para leerlas. Pilotito rojo, a ver, ¿está ya? Sí. A ver, por ejemplo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Julio Llamazares, escritor. Se escribe por inseguridad, que nadie se engañe, por más que luego uno se muestre muy seguro al escribir. Al menos es mi caso y el de muchos escritores que conozco. Natibel Preciado, escritor y periodista. Lo que más me ayuda a superar mis inseguridades es sentirme querida por las personas que me importan. Pepa Bueno, periodista. La inseguridad lleva aparejada en muchos casos el síndrome de la impostura, esa inquietud que te dice al oído que algún día estallará la burbuja de admiración o de afecto que te rodea. Cuando pasan los años y no ocurre, el inseguro se dice, hasta para elegir impostura hay que tener buen gusto o buena suerte. Carmen Posadas. Yo le debo, somos sisters, o sea que, yo le debo todo a mis defectos. Si no hubiera sido una niña tan tímida y feucha, ella también dice que lo es, o sea que... Si no hubiera sido una niña tan tímida, tan feucha y tan insegura, nunca me hubiera convertido en escritora. Escribir ha sido mi forma de luchar contra mis inseguridades, mis limitaciones. Me ponía retos y lo superaba, pero además un truco infalible para hacerlo. Lo llamo la receta Serrat en honor a una canción suya, como un gorrión. En vez de ponerme una meta inalcanzable, me ponía una cercana. Cuando la alcanzaba, me ponía otra un poquito superior y luego otra. Serrat dice, le gusta volar bajito, ir de balcón en balcón y se mueve por instinto como un gorrión. Pero volando bajito, también se puede llegar muy lejos. Bueno, aquí están Manuel Javois, Fernando Marías, Juan Cruz, Ángela Balbey, Javier Moro, Carmen Rigalt, Rosa Montero, Adolfo García Ortega, Francisco Narla, Vanessa Monfort, Maxim Huerta, Charo Izquierdo, Mabel Lozano, Eduardo Sacheri, Laura Falcó, Eduardo Galán, Escritores, Médicos, Pilar Jurado, Martín Acklein, Rosy de Palma, José Manuel Muriel, Juan Verde, Magali Yus, Aurelio García de Sola. Todos son grandes inseguros. Grandes inseguros que creyendo que realmente podían superar sus miedos o por lo menos compartirlo, acabarían superando sus metas. Yo hoy he venido aquí a estar con vosotros y a superar mis miedos. Los miedos que no sola, siempre en compañía de las grandes personas que tenía a mi alrededor, he conseguido ir superando, domesticando y que me han hecho crecer y llegar a lo que soy. Es decir, a una personalidad de la Wikipedia. Pues en primer lugar, dar las gracias a todos los que habéis asistido a compartir este tiempo con nosotros, evidentemente a los co-workers, a los que les hemos hecho sufrir un poquito, a los mentores que han venido también a apoyarlos, a David, a Pilar, me gustaría dar las gracias a Luis Garbín, no se pierde una, siempre está aquí con los emprendedores, es una maravilla. A Milagros, que es nuestra anfitriona, te lo hemos dejado, te hemos dejado la casa, se ha hecho un Cristo, pero bueno, supongo que la recuperarás, lo siento. Somos como los niños malos, lo dejan todo por el suelo. A Marta, a Judith, a Jordi, a Mario, le quiero dar las gracias, que me ha ayudado muchísimo para montar pues todo este ciclado que tenemos. A Geraldine, que nos ha hecho la decoración. A todos, absolutamente todos, a los profesores que han venido, a Pablo y a Marta, que han venido también a acompañarnos, a ver a sus chicos, a las familias, a los amigos. Y todo esto que hemos estado viendo, que son proyectos, que es emprendimiento, hemos visto planes de negocio, hemos visto sueños, hemos visto, pero siempre lo hemos estado viendo un poco desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista, es un poco del trabajo que hemos ido realizando con ellos. Pero también es cierto que un coworking dura mucho tiempo, ¿vale? Este empezó en abril y lo estamos clausurando hoy. Entonces, durante todo este tiempo, han pasado por aquí muchos profesores que se han involucrado mucho con los co-workers, los mentores, yo que prácticamente vivo aquí. Nos hemos involucrado muchas personas y todas estas personas que nos hemos involucrado en el fondo somos personas. Es decir, no me gustaría que os fuerais de aquí hoy, simplemente pensando qué proyectos más maravillosos, qué ideas más fantásticas. También me gustaría, Javier, ¿lo tienes? Sí, sí, está. También me gustaría que vierais las personas que hay detrás, ¿vale? Y cómo hemos sentido las personas que hay detrás todo este tiempo que hemos estado en el coworking, cómo hemos interrelacionado, qué es lo que somos, ¿no? Y ya que tenemos la posibilidad, nos gustaría verla a través de los ojos de una de nuestras co-workers, que para eso es fotógrafa de experiencias y ha sido capaz de transmitir nuestra experiencia en un pequeño vídeo que me gustaría que vierais antes de que pasáramos a la zona de networking. Por último, me gustaría agradecer también a Fondo Social Europeo la posibilidad de realizar este tipo de programas, ¿vale? Estos programas están cofinanciados por la Junta, por la EOI y Fondo Social Europeo, ¿de acuerdo? Y es uno de, digamos, grandes actores dentro de estos programas que son los que consiguen que podamos ayudar a estos emprendedores dentro de sus actividades. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y pasamos a ver el vídeo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!